Hola, gracias por venir a buscar nuestro contenido. Te cuento que este canal de YouTube y este canal de Evox lleva mucho trabajo. La generación del contenido y subirlo inmediatamente termina el vivo. Es un esfuerzo de un montón de gente que está colaborando desinteresadamente con nuestro programa. Además, estos canales no están monetizados. Por lo tanto, el contenido es totalmente gratuito para vos. Como no creemos en los intermediarios, te proponemos que vos seas parte del programa también, ayudándonos con lo que puedas. Al final de la descripción de este video de YouTube o de este audio de Evox, fíjate, baja el texto que tenés la forma en que nos podés ayudar. Con lo que puedas, con lo que quieras, con lo que sientas y no es obligación. Gracias por el aguante de siempre. Se recomienda discreción. Llegó la hora indicada. Llegó el día especial. Hoy es miércoles y hoy abrimos una vez más nuestra trasnoche paranormal. Hoy en Twitter usamos numeral trasnoche paranormal manda. Numeral trasnoche paranormal manda. Estamos en vivo. Te invitamos a reportarte en qué sitio, en qué pueblo, en qué localidad, en qué barrio, en qué lugar exacto de la Argentina o del mundo estás escuchando este programa. Hola Héctor, hola Manuel, hola May, contanos con una foto, con una foto de la cena, con una foto si querés te sacás en el bondi, en el colectivo, si estás volviendo a tu casa, si estás laburando, todos los que hacen guardia de seguridad, choferes de taxis, personas que están trabajándose en locales como kioscos, puestos de flores, la gente que está en los hospitales, mucha gente escuchando la radio a esta hora. Y tantos otros que realizan este ritual radiofónico en su casa, apagando la tele. Por eso queremos fotos de televisores apagados, fotos de televisores apagados o muteados, el parlante tachado y fotos de radios encendidas. Numeral Trasnoche Paranormal Manda Numeral Trasnoche Paranormal Manda Todo por Twitter a reportarse, este es el momento de dar el presente. Construir entre todos este programa de radio que tiene tres horas, que recién arranca y que te va a acompañar con una historia atrás de otra. Pero la historia más importante que queremos contarte hoy es la de la felicidad que tenemos de haber llegado al teatro, la alegría de haber transformado este programa en una obra de teatro. Porque la Trasnoche Paranormal va a estar en teatro llamada Mirada Mística el martes 7 de agosto a las 7 de la tarde en el Teatro La Comedia Rodríguez Peña 1062 y quedan las últimas entradas. Hoy podés comprar la última entrada por Platea Net o en la boletería del teatro Rodríguez Peña 1062. Estamos muy contentos de contarte esto, escuchá. Después de cuatro años de éxito en las noches de la radiofonía argentina con Trasnoche Paranormal, Héctor Rossi y el Obispo Manuel Acuña llegan al teatro. Vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los cinco sentidos. Porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad, un encuentro lleno de magia, milagros y asombro. Sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea. Vas a observarlo, analizarlo y sobre todo ser el protagonista. Mirada Mística en Teatro, martes 7 de agosto, 19 horas. Teatro La Comedia, Rodríguez Peña 1062, Ciudad de Buenos Aires. Localidades en venta a través de Platea Net, llamando al 5236-3000. Por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro. Mirada Mística, el fenómeno de las noches de radio, ahora en teatro. Sí señor, ahora en teatro. Ahora en teatro. Saca tu entrada, no te quedes afuera, queda en los últimos lugares. Mirada Mística, 7 de agosto, Teatro La Comedia. Numeral tras noche, paranormal, manda. Bienvenidos a todos. En este programa vamos a escuchar un audio que forma parte de un video de un hombre poseído en plena calle. Poseído o víctima de alguna sustancia. Bueno, lo vamos a analizar con Acuña y te vamos a dejar a vos también dar tu punto de vista en las redes. En este programa, por primera vez, vamos a tomarnos la chance de traducir qué dijo la chica poseída del caso Enfield. ¿Qué dijo cuando a través de esa posesión y esa voz gutural habló con los parapsicólogos? Una grabación que vamos a traducir en tiempo real. En vivo desde Ecuador, María José Roballo nos trae otra historia mística. Además, hoy hay cuento. En la voz de Sebastián Yapur, adaptado por Juan Pablo Martínez. Hoy, la adaptación de El Tonel de Amontillado, de Edgar Allan Poe. La atitulamos Piedra a Piedra. Además, en este programa, una historia central retro. Hoy vamos a presentar Tommy, el pibe sin alma. Pero hay más. Porque en este programa, nos había quedado pendiente del lunes, una de las noticias paranormales, May. Sí, la que tiene que ver con el espíritu de Amy Winehouse. Su padre, con quien ella tenía una relación muy cercana, casi te diría de manager. De hecho, en la canción Rehab, Rehabilitación, hay una estrofa que siempre a mí me llamó la atención. Y a los seguidores de Amy, ¿no? Como que ella le habla al padre y el padre le dice, está todo bien, no pasa nada, no te internes si no querés. Como dándole changüí a esta adicción que tenía su hija, que finalmente la lleva a la muerte. Bueno, después de muerta, Amy Winehouse no dejó solo atrás tanto talento, ¿no? No dejó atrás solo su talento, sino que también dejó un halo de misterio y ahora viene a manifestarse a través de un animal en particular. Bueno, ¿lo contamos en un minuto? ¿Lo contamos en un minuto? Señoras y señores, este programa lo tiene a él. La persona que más sabe del fenómeno paranormal en Argentina es Obispo Luterano, exorcista, demonólogo. Es nuestro compañero Manuel Acuña. Manuel, querido, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, May. Encantadísimo, como siempre, de estar en este ambiente precioso porque los que deciden vivir en la luz, terminan viviendo en la luz. Padre Obispo Manuel Adolfo Acuña, el exorcista. Hoy un programa especial porque hoy es el día en que respondemos consultas. Estoy ansioso por hacerlo junto a ustedes acá y muy feliz, ¿eh? Feliz del teatro, feliz de lo que está pasando con toda la noche en aire en general, Héctor. Sí, señor, sí, señor. Todos los días, de lunes a viernes, vos, comáis, todo el tiempo, todo el tiempo. Estoy muy feliz. Y también feliz Acuña, me lo decía fuera del aire, saludemos a las repetidoras. Bueno, este es el momento, Manuel. Saludemos a cada una de las repetidoras en todo el país, ¿eh? Pero que tengan todos una bendición inmensa porque están llevando luz a tantos hogares, ¿eh? En toda la República y sabemos también que en Chile. Sí, señor, ¿eh? Y pronto en Uruguay. Qué lindo lo que enseñamos, señor. Pronto en Uruguay. Muy bien. Están con nosotros, estamos en vivo, usamos numeral tras noche paranormal, manda. Numeral tras noche paranormal, manda. Manda luz, manda amor, manda todo lo bueno, manda onda positiva, manda linda energía, manda claridad y manda, ¿qué cosa manda? Manda las voces de dos grandes que están acá, ¿eh? Héctor Rossi y May Martorelli. Y manda la voz tuya, porque vos sos protagonista, porque vos podés contar tu historia, porque ya está abierto el WhatsApp. 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. En un audio nos contás tu historia. 11-27-84-107-3. Pero si querés salir en vivo, escribí la palabra vivo y envíala al mismo número. 11-27-84-107-3. Tengo un audio para romper el hielo. Bueno, bárbaro. Es un video que voy a subir a mi Twitter, arroba Héctor Locutor, síganme, arroba Héctor Locutor. Un video que voy a subir a mi Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Un patrullero de la policía bonaerense, alertado por un llamado del 911, llega a un destino y ve a un hombre tirado en la calle, en la vereda, gritando. A los gritos desaforados. Tremendo. Este hombre estaba arrodillado, miraba al cielo. En el video lo vas a poder ver, pero acá lo vas a poder escuchar. Presten atención a lo que decía y a cómo lo decía. Titulamos este audio, poseído en plena calle, nos lo preguntamos. Muy bien, y escuchamos con atención. A ver. Lo veo. ¿Cómo te llamás? Lo veo. Lo veo. No, no estoy en este mundo. En este mundo me gobia. No soy Juan. Soy Juan. Canta este mundo. Te ato en el nombre de Jesús. Da mucha impresión. Vale la pena escucharlo de nuevo. Sí. La primera impresión, ¿cuál es para vos? Escuchando con tu oído este especialista. Y ahí habla de alguien que no es de este mundo. Como si hubiera habido una interrupción en su estado natural que se pueda corresponder con algo como una posesión intermitente, Héctor. ¿Quieren escucharlo otra vez? La posesión intermitente, después te explico. Sí, sí, sí. Y si quieren ver el video completo, arroba Héctor Locutor, mi Twitter. Escuchalo de nuevo. Poseído en plena calle. Lo veo. ¿Cómo te llamás? Lo veo. Lo veo. No, no estoy en este mundo. En este mundo me gobia. No soy Juan. Soy Juan. Escuché con la conchada, don Señor. Y los hijos de la conchada. ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta este mundo. Te ato en el nombre de Jesús. Me encanta este mundo, pero primero dice no soy de este mundo. Exacto, porque ahí estaría la ocasión que nos permitiría analizar la posesión intermitente. Es decir, anuncio que no soy yo, soy otro. Y la posesión intermitente se puede producir como si fuera una ráfaga de viento, un paso. Y el que asume a la persona, altera su conciencia, nos va a quedar la duda de si es o no un hecho patológico. Pero también se puede dar, por ejemplo, no solo en estas palabras que están como dando cuenta de que este mundo parece mejor que aquel del que él viene. No es un mundo oscuro, abismal, sino que a veces se manifiesta en la ira, en palabras que no se interpretan o a veces en otro tipo de cosas más graves. Digo también, ¿no? Hay que tener en cuenta que ante testimonios de múltiples personalidades también, digamos, se puede escuchar testimonios de este tipo. ¿Cómo? Claro, las personas que sufren de trastornos de múltiple personalidad hablan en tercera persona a quien le pertenece el cuerpo. En este caso, Juan se llama, la persona, y dice, yo no soy Juan. Las múltiples personalidades tienen nombre, tienen historia, viven en la mente de quienes la sufren y toman turnos para parecer. Me encanta lo que abona a May. Hay una película que se llama Fragmentado. Sí, sí. ¿La viste? ¿La viste? Sí, fascinante. ¿Verdad que sí? Sí, absolutamente. Y aparece esto que estás comentando, ¿no es cierto? Hasta siete personalidades tenía, ¿no? O nueve. Exacto, nueve. Que la más terrorífica era un niño. Un niño, exactamente. Otra que te recomiendo, Identidad. 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 Mejor todavía. Mejor todavía, totalmente. Mejor que Fragmentado, mejor todavía. Verla, traen una base de lo que está diciendo May con mucho asidero científico. Lo que dice ella, es muy importante tomarlo presente. Hoy ciencia y espiritualidad tienen que caminar juntas. Einstein decía, la ciencia sin espiritualidad es renga, y la espiritualidad sin ciencia es tuerta. Por algo era un genio, ¿no? Está abierto el directo, el WhatsApp. Once, veintisiete, ochenta y cuatro, ciento siete, tres. Tu audio, si querés que lo pongamos, o la palabra vivo, si querés hablar como hizo Cristian. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, Héctor, ¿qué tal? Un saludo para todos ahí en la mesa. Gracias, loco. Gracias. Te escuchamos, Cristian. Bueno, voy a tratar de resumirlo lo más corto posible. Yo hasta el año pasado trabajaba como seguridad en un edificio ahí en San Telmo, de una empresa de telefonía, en el turno a noche, en la Guardia Nocturna. Yo cuando ya empecé tenía comentarios de compañeros, medio en chiste, medio algunos en serio que pasaban cosas o no. Yo la verdad no le di mucha importancia hasta que pasaron los primeros meses y empecé a notar una especie de ruidos o caminatas entre los entrepisos. También cuando hacía los recorridos a la noche había como un ventanal al lado de adentro, de esos que son vidrios opacos, que justo había, cae una luz y había, no te voy a decir que eran siluetas y sombras bien definidas, pero eran dos, seguro. Y empecé, viste, ya a mirarlo de otra manera. Y lo que más importante y lo que me gustaría que el padre en esto sí me ayude es a la altura donde se veían estas sombras, en el segundo piso donde está el ventanal de las oficinas, todas las noches se posaban de a dos o a tres pájaros. Yo la verdad no entiendo mucho, pero eran pájaros negros similares a los cuervos. La verdad no hay nada, no había para hacer un nido ni nada por el estilo, entonces empecé a mirar, a buscar por internet o de algunas maneras, y la verdad no hay nada que me cierre. Y es una duda que siempre me quedó, porque no solamente ves ese tipo de siluetas y demás, sino que ya animales, como si realmente son cuervos, tienen algo que ver. Después pasó el tiempo y me fui enterando por gente allegada a la empresa de telefonía que ya hacía más o menos unos 15 o 20 años, ese lugar había sido una clínica. Y bueno, es como que empiezo a cerrar un poco más, pero siempre tuve la duda de ver la silueta de estas personas, o almas, no sé qué serían, con este tipo de aves y esas cosas. Quería decir, el padre tenía algún tipo de referencia. Te escucha, Manuel. Cristian, gracias por estar con nosotros, de verdad, encantadísimo y fascinante el relato, la experiencia paranormal, porque ya lo decimos así, que has vivido. En el año 2017, guardia nocturna, esas dos siluetas y en el segundo piso todas las noches, a la vez, se posaban entre dos o tres animales parecidos a los cuervos. Y voy a empezar por esto último. El cuervo representa el paganismo y la brujería. O sea, todo lo que no tiene que ver con Dios, como lo conocen las tradiciones de los libros, hablo las tradiciones históricas, y es el paganismo y la brujería, la magia negra. Yo escucho un sonido detrás. ¿Se escucha? ¿Estás con alguien, Cristian? No, estoy en el trabajo, mirá. Se escuchó algo, ¿verdad? Perdón que desinterrumpí así. Y, Cristian, quiero decirte una cosa. Esas aves tampoco estuvieron allí, son parte de la aparición. Me decís que hubo una clínica antes, ya te estoy indicando, dos o tres errantes que fueron encarnados e hicieron brujería, caminaron por allí o algo invocaron en ese lugar y se encuentran ahora pagando por ese espacio. Los cuervos no son animales reales, sino que son también apariciones. Por eso no hay nidos ni nada por el estilo. Tienen que ver con el paganismo y la brujería. ¿Dónde aparecen los cuervos en la Biblia? Alimentando a Ismael y a Agar, su madre, cuando los expulsa Abraham. Ahí está el paganismo. Quería decir que habían venido de otros pueblos, de otros lugares, que no crean en Dios, a favorecerlos a ellos. Por eso no decimos del todo que son animales de muerte. Pero sí que son de brujería y sí que son de paganismo. Romper con eso, blindarse. Sí, oigo. No, no, perdón, disculpe que te interrumpí. Yo cuando las primeras o dos veces que lo vi, primera o una o dos veces, subía el segundo y me acercaba en el canal y sí, no había nada, es como que habían desaparecido. Exacto. Pero vos de abajo los veías. No son materiales, son también manifestaciones que se corresponden a esto mismo para afirmar que esas figuras que antes se hicieron en una clínica, se hizo algo, se hizo alguna invocación, se utilizó, jugaron algo, hubo espiritismo y hay presencia. Eso es lo que estás viendo porque sos un sensitivo. Las personas sensibles lo pueden ver y hasta escuchar. La manifestación de los cuervos habla exactamente de que esos invisibles cuervos, inmateriales cuervos, han dado lugar a expresar claramente una posición de ritual. Algo se hizo, algo se invocó, algo pasó en el lugar. Gracias, Cristian. Un abrazo, loco. Bueno, gracias, chicos, por sacarme la duda. Por favor. Un abrazo grande. Que Dios te bendiga. Son historias reales y las contamos y las cuentan en primera persona. Numeral tras noche paranormal manda. Numeral tras noche paranormal manda. Ahí estamos en Twitter. Lo importante que es la claridad sobre las cosas, porque él sube y ve y dice, no estaban ahí. Claro. Al final no estaban ahí. Claro. Pero estamos ante algo que muy pocas veces hemos comentado, que una manifestación espiritual esté acompañada de otra manifestación, en este caso, de aves. ¿Pueden ser otras cosas también? Sí. Manchas de humedad, gusanos, especialmente los blancos. Tengo casos, Héctor May, de gusanos cayendo del techo. De la nada. De la nada. Materializándose. Materializándose. Qué curiosidad. Estamos en vivo y este programa va a tener una historia central retro. La de hoy se titula Tommy, el pibe sin alma. Y yo les propongo subir el volumen de la radio y vivir un adelanto de la historia central retro de esta trasnoche. Esta es la historia de Tommy, el pibe al que le robaron el alma. Tommy llegó a mis oídos un día que mi compañero de trabajo vino preocupado. Su habitual ánimo y chispa se habían esfumado de su cara. Ahora simplemente tenía cara de preocupación. Chequeaba su teléfono a cada cinco minutos. No aguanté más. Le pregunté si estaba pasando algo de lo que quisiera hablar. No lo veía bien. Me invitó a fumar un cigarro afuera del depósito. Y me dijo. Estoy mal. Estoy preocupado. Mi sobrino. Tomás. Tommy. Está internado en el hospital. Dejó de comer. Tiene convulsiones y cuando está despierto, divaga todo el tiempo. Alucina, ve y habla con personas que en la sala claramente no están. Lo miré a los ojos y le dije. ¿Y qué pensás que puede ser? ¿Algo parecido a una enfermedad mental? ¿Algo que viene de otro lado? Yo sé que vos no creés o creés a medias, pero vos también estuviste metido en esos lugares donde el diablo o los demonios se meten sin permiso en el cuerpo de los creyentes. ¿Te acordás, no? No sé. Tommy dejó de comer y lo están alimentando por sonda. Cada cinco minutos sacude la cabeza y grita pidiendo ayuda. Esto es todo lo que sabemos hasta que lo vea el neurólogo. Me dijo José y apagó el cigarrillo con el pie. Bueno, hasta acá, muchachos. Solo un adelanto. Por favor, no puede ser. Solo un adelanto. Siempre jugando con las emociones. Este programa tiene esta historia central retro. La tiene María José Roballo, que en un rato desde Ecuador nos trae una historia estreno, mística también. Vamos a hablar de el fantasma de Amy Winehouse. ¿Es así? Es así. Resulta que poco tiempo después de haber fallecido, no solamente su padre, sino que otros familiares y amigos, e incluso su expareja, hablan de que el espíritu de Amy sigue presente en muchos lugares. Vamos a comenzar por su historia. Ella murió hace casi siete años ya. Se la declaró dentro del grupo de los cantantes que murieron a los 27 años, o sea, el Club de los 27. Y no es casual este detalle. ¿Por qué? Porque se dice que quienes pertenecen al Club de los 27 de alguna u otra manera han pactado con el diablo para tener esta especie de explosión de fama para luego, llegando a los 27 años, pagar con su vida todo este éxito. Lo que pasa con Amy Winehouse es que ella tenía problemas de adicción muy graves. De hecho, el tema que estamos escuchando de fondo se llama rehab o rehabilitación, donde ella cuenta que no quiere ir a rehabilitación y que incluso su padre en algún momento como que le da la veña para no internarse. La relación con su padre siempre fue muy polémica porque se lo acusa a Mitch Winehouse de haberla, si se quiere, apañado demasiado en su adicción. Y responsabilidades. Claro. Vos tenés un hijo adicto y no vas a decirle, bueno, está bien, no te interne. Papá te quiere, papá te cuida, papá sigue facturando. ¿Ok? O sea, tenía mucho que ver con eso también y es lo que le reprochan muchos fanáticos y la prensa. Uno nunca va a conocer la historia real, obviamente, pero lo que se dice desde afuera o hablando por boca de jarro es eso. Qué válvulo. ¿Qué es lo que sucede con Mitch? Dice que el día del funeral de Amy, él sintió la presencia de su hija a través de algo que nosotros ya veníamos nombrando. Vos fijate la curiosidad. Dice Mitch, en una entrevista que le hace un señor de un canal muy importante de los Estados Unidos, va, le hace una entrevista y le dice ¿Todavía siente que su hija está con usted? Porque claro, muchos dicen estrés postraumático, un padre que no puede lidiar con la emoción de haber perdido a su hija, la sigue viendo. Claro. Y él dice, ella está aquí. Le dice, no puede verla. Está ahí sentada junto a usted en la mesa. Epa. Ey, piel de gallina. Claro. ¿No? Ocurrieron cosas más increíbles aún, dice el padre de Amy. Cuando dije el discurso en su funeral, tan pronto como me levanté a hablar, una mariposa negra entró, y como yo tenía la cabeza agachada porque estaba leyendo, pude escuchar que la gente murmuraba. Pensé que habían entrado los paparazzis, nos acosaban en ese entonces. La mariposa se posó en el hombro de Kelly Osbourne, que era muy amiga de Amy Kelly Osbourne, la hija de Ozzy Osbourne, ¿no? El cantante, el rockero, lo ubican. Y entonces la mariposa después vino y voló alrededor de mí. El periodista se queda impactado porque no daba crédito, no podía creer lo que estaba escuchando. Pero no queda ahí. ¿Por qué? El exnovio de Amy Winehouse, uno de los, si se quiere, los que inspiraron las canciones más oscuras de Amy. Si tienen la chance de buscar las letras traducidas, el disco Back to Black tiene letras que son muy profundas, que hablan de cómo duele el amor, hablan incluso de la depresión, hablan del amor pero en su arista más oscura, esa que nadie, ninguno de nosotros quiere vivir. El sufrimiento. Las relaciones pueden sacar lo mejor tuyo o lo peor. Cierto, cierto. Bueno, en el caso de Amy, este hombre, Peter Doherty, sacaba lo peor. Sacaba lo peor. Incluso en este testimonio que les voy a contar, se van a dar cuenta que algo que no es normal en una pareja, en ellos será algo cotidiano. A ver. Dice Peter Doherty, que es el ex vocalista además del grupo de The Libertines, ex novio también de Kate Moss, modelo muy famosa, y ex novio de Amy Winehouse, también denunció que el espíritu de Amy rondaba por su departamento. Y en sus palabras dice lo siguiente. Después de su muerte, empezaron a pasar cosas muy raras. Algunas cosas se movían solas y el estéreo se encendía sin que nadie lo tocara. También vi imágenes bastante terroríficas en el dormitorio e incluso una vez me topé con su imagen proyectada en una de las ventanas. Y él admite, dice, lo nuestro fue algo muy intenso y explosivo. La amaba entonces y la sigo amando ahora, pero al final ella se volvió muy cruel y comenzaron las peleas y créanme, ella tenía un muy buen derechazo. Bueno, hablaba ya de violencia, de todo, ¿no? Algo que no está bueno, no es cotidiano, no es normal, ¿no? Dijo que debido a esta especie de acoso por el espíritu de Amy, digo, ¿no? Una relación tormentosa en vida pasa a ser una relación tormentosa también después de la muerte. Después de la muerte, claro. La personalidad está allí, ¿no? Totalmente, la energía queda. Claro. Se fue a mudarse a una casa en París para buscar algo de paz. Así lo dice él. Se dice también que antes de morir, Amy creía que estaba embarazada. O sea que reforzamos también aún más una idea de alguien que no estaba listo para irse. Claro. ¿Ok? O sea, estamos hablando de un embarazo, una vida dentro de otra vida. Exacto. Alguien, digo... Estaba proyectando a futuro. Estaba proyectando a futuro. Lo que sucede es que ella muere víctima de una intoxicación por alcohol. Esto es lo que dijeron los forenses. Se la vio en los últimos recitales. Yo recuerdo, y perdón que lo haga personal, pero recuerdo haber visto uno de los últimos recitales en que ella estaba tomando una bebida negra, como si acá fuera el Fernet. En el escenario, ella tomaba esta bebida, tambaleaba, ya no podía vocalizar, no podía hablar, balbuceaba, no afinaba, no le atinaba las notas. Sus músicos seguían tocando como el Titanic cuando se estaba hundiendo y ella que no podía subirse de ninguna manera a esa escena para poder seguirles la corriente a sus músicos. Cuando yo vi ese recital, dije, esta chica... Ya está. Ya está. De verdad, me acuerdo haberle escrito un mensaje a una amiga mía que éramos muy fanáticas las dos y le dije, en cualquier momento recibimos la noticia de Amy fallecida. Y así fue. A una semana de haber muerto, Amy Winehouse dice su padre, no terminan los hechos paranormales, estábamos en casa de mi hermana y escuchamos un estruendo y un pájaro igual al del tatuaje de Amy voló por el vidrio. Fuimos a recogerlo. Ocurrió una noche, durante la noche cuando el sábado no vuelan, ¿no? O sea... Pero regresó y se sentó en mi pie. Lo recogimos de nuevo, pero volvió a sentarse en medio de todos y cantó. No veo mirlos con frecuencia, dice el padre. Pensarías, oh, es solo un pájaro, pero es ella. Estoy seguro. Seguro. ¿Creer o reventar? ¿Será o no será el espíritu de Amy Winehouse? ¿Serán esas personas que quedaron más conmovidas con su ida o con quienes tenían una relación vincular mucho más profunda, afectuosa o conflictiva? ¿Las que dicen verla habrá quedado algo no resuelto de esas personas con Amy? Lo cierto es que también hay gente que no tenía vínculo con ella que dice verla rondando por algunos lugares de Londres. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si pasan los años y Amy sigue manifestándose, quizás en algún momento descubrimos algún mensaje o algo que quedó por decirle a ella que no pudo expresar. Tres. Héctor, estábamos acostados acá escuchando el tema de los duendes, tengo techo de chapa y se sintió un corretaje arriba que no era un gato que pasa y sabemos cómo es el ruido, corriendo muy apresurado, como si fueran dos patitas. Saludos a todo el equipo, muy buena la radio. Hola Héctor, esto es lo que te voy a contar pasó en el cementerio de Lomas. Fuimos a la tumba de mi abuela a visitarla con mi primo, el padrino de mi primo y yo. A todo esto cuando estábamos en la tumba aparece una chica vendiendo rifas, toda de negro, una chica blanca. Le hablaba solamente al padrino de mi primo que le compraron una rifa que va a tener suerte. A todo esto el hombre le compró, le compró una. El número lo eligió él y le pedimos para comprarle nosotros también. La chica nos respondió que no, se fue. El padrino de mi primo la llama y le dice que dónde recogería el premio. Cuando la chica le responde lo vas a recibir acá. Pasa una semana y este hombre saca el número, sale el número de él y ese mismo día fallece. Este hombre está enterrado ahí en el cementerio de Lomas. Así que no sé, será que compró la muerte o algo de eso. Gracias Héctor, nos vemos. Hola, buenas noches Héctor, ¿cómo te va? Te habla Matías de Paraná. Quería contarte mi experiencia en torno a lo que están hablando en el programa de hoy. Yo soy chofer de colectivo de larga distancia y durante el mes de enero me tocó realizar una línea que va desde Villa Carlos Pata a Mar del Plata. Durante esa semana que estuve haciendo dicho recorrido a la altura de Villa Cañas siempre se me aparecía un hombre en montado en un caballo el cual veía el colectivo llegar. Nos hacía un saludo tipo reverencia con el sombrero y salía con el caballo a todo galope para dentro del monte. Y la primera vez lo vi yo no lo creía se metía con todo para dentro del monte. La segunda vez al día siguiente lo vimos de vuelta y fuimos a la comisaría de Villa Cañas y avisamos que había alguien que estaba o estaba borracho no sé y entonces no nos hicieron caso. Al cuarto día lo volvimos a ver y fuimos de vuelta a la comisaría y nos decían entonces y nos dice el comisario que estaba de turno que lo que nosotros vimos era el alma de un gaucho que durante la madrugada cuidaba unos animales al costado de la ruta y que fue atropellado por un camión lo único que hiciéramos si lo veíamos y nos saludaba con el sombrero haciendo dicha reverencia que lo único que hiciéramos era tocarle bocina que era lo que hacían mucho cuando pasaban por esa ruta En un sueño que tuve enfrenté a la persona esta que te digo estaba de negro parada al lado de mi cama estaba mi ex mujer en ese momento embarazada de mi nena y me decía que se la quería llevar entonces coloca su mano sobre la panza de mi ex mujer y la empieza a levantar y yo me quedé al lado mirando todo inmovilizado no podía hablar no podía rezar ni moverme y en un momento no se puede decir que Dios solo Dios es todopoderoso y alcancé a tocarle la mano fue cuando me mira con cara de asombro y me despierto hola Héctor los escucho todos los días antes de dormir me llamo Iván soy de Río Negro y la historia que quería contarles más que una historia es una leyenda es una leyenda que se escucha mucho acá en la Patagonia la gente del campo cree mucho que es la leyenda del tué tué es un pájaro que se supone que anda de noche que hace ese canto y dicen que lo imponcás diciendo su nombre tres veces la verdad yo nunca nunca escuché nada de esto pero la gente del campo cree mucho y hasta hay gente que no le podés hacer chiste por eso porque se te enoja dicen que es nada es un pájaro con cabeza de persona gracias la radio está buenísima hola Héctor mi nombre es Emilio de acá de Córdoba soy taxista y a mí me ha pasado también mirar por el espejo y ver a alguien sentado giro mi cabeza y mi cuerpo para darme vuelta completamente para ver si hay alguien porque me asusto y no hay nadie y también me ha pasado como ese hombre que comentaba hace un rato ahí en la radio de que de que hay gente que vos frenas porque te hace señas y cuando se suben te dicen ah y pensaba que venías ocupado a mí me ha pasado varias veces también bueno eso era lo que te quería contar acá en Córdoba también hay cosas que pasan paranormales esta noche no se duerme la noche night es noche paranormal Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña noche paranormal noche night clínica del alma del padre obispo Manuel Acuña una experiencia de sanidad espiritual sin igual todos los conocimientos adquiridos y practicados por el gran exorcista son aplicados a la sanidad energética y espiritual en todas las dimensiones aire agua fuego tierra y éter la experiencia y testimonios de cientos que han cambiado su vida avalan internacionalmente al más importante exorcista de América Latina clínica del alma su puerta abierta a una nueva etapa de su vida y la de su familia reservas 47 59 90 67 o 47 50 32 69 de lunes a viernes de 15 a 19 horas como siempre gracias a los amigos de Buenos Aires Sex Shop que es un nuevo concepto en diversión para adultos están en Florida 844 local 19 en Ciudad de Buenos Aires anotate el teléfono 43 15 1 4 6 9 43 15 1 4 6 9 el whatsapp es el 11 30 35 1 1 9 7 11 30 35 1 1 9 7 te atienden de lunes a sábados de 10 a 20 horas no tengas vergüenza este es un buen horario también para meterse en la página web www.buenosairessexshop.com.ar hacen envíos muy discretos a toda la Argentina son un equipo joven sin prejuicios y dispuestos a asesorarte para que logres tu mejor experiencia en Buenos Aires Sex Shop tu deseo siempre se cumple contratar para tus fiestas al mago de las voces te ahorras un montón de plata es un macritip pibe dale www.mauroelimitador.com.ar después de 4 años de éxito en las noches de la radiofonía argentina con trasnoche paranormal Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña llegan al teatro vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los 5 sentidos porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad un encuentro lleno de magia milagros y asombro sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea vas a observarlo analizarlo y sobre todo ser el protagonista mirada mística en teatro martes 7 de agosto 19 horas teatro la comedia rodríguez peña 1062 ciudad de buenos aires localidades en venta a través de platea net llamando al 5236 3000 por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro mirada mística el fenómeno de las noches de radio ahora en teatro contrata para tus fiestas al mago de las voces www.mauroelimitador.com.ar ya salió ser locutor un libro pensado para estudiantes de locución locutores aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio ser locutor de Héctor Rossi pedilo por correo electrónico serlocutor arroba gmail punto com envíos a todo el país serlocutor arroba gmail punto com serlocutor arroba gmail punto com no tenés idea lo que podemos generar juntos ediciones artes publicidades spots masterización en off remixes aeróbicos mezclas buy set tomate todo el tiempo que necesites acá estoy DJ BAP consultas al 3465 596548 o vía e-mail djbab arroba gmail punto com facebook facebook djbab sessions esta noche no se duerme hoy la noche night es noche paranormal Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña noche paranormal noche night hola Héctor quería contar una historia que me pasó de chico en la que yo soñaba por lo menos tres veces lo soñé con un nene andando en triciclo y de repente se oscurecía todo y se escuchaba un grito al despertar siempre veía en la puerta de mi casa una especie de trapo negro flotando que yo lo asimilaba con una bruja a todo esto a mi mamá le pasaban cosas así también como que veía duendes en casa mi papá nos veía despiertos y estábamos todos durmiendo y mi hermana vio una luz verde en la puerta de su habitación después de un tiempo nos enteramos que mi hermana había presenciado un juego de Ouija y después al pasar de los años fue como que lo fui olvidando porque se me aparecía yo me tapaba los ojos y desaparecía pero la tercera vez no desapareció y fui corriendo a los brazos de mi papá llorando y yo no era de llorar y de grande me ocurrió que estábamos con mi novia en su momento acostados y me pasó volver a verlo pero esta vez tenía rostro y era un nene un nene que me miró pero ya no le tuve miedo fue muy raro esta es mi historia y bueno esto fue en Badea más o menos hace unos 33 años aproximadamente había mucho viento en mi casa yo vivía tipo en una casillita de madera y entraba una luz suave por la ventana la luz de la madrugada tipo 6 de la mañana mucho viento mucho 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 viento no llovía me acuerdo bien porque cuando llovía yo me acuerdo bien que entraba agua adentro de mi casa había mucho viento y se corre la cortina yo no tenía puerta en la pieza tenía una tela se corre la cortina entra una persona me mira y en la en la cabeza tenía una máscara tipo de Batman con los guernitos una máscara toda negra sin boca sin nariz los ojos bien grandes nada más me miró habrá estado unos 5 segundos cerró la cortina y se fue eso fue todo lo que me pasó después nunca me lo vi no se me acercó no me habló nada solo eso hola mi nombre es Fernando quería contar la historia de que yo cuando era chico ahora ya hace 10 años cuando yo tenía 10, 11 años mi abuela falleció de un cáncer de páncreas y yo no pude estar en ese momento con ella después a los pocos días yo veía la cara de mi abuela en muchas otras personas cada persona que veía tenía la cara de mi abuela hasta que un día pude rezar y me pude conectar con ella como que se me presentó el espíritu de ella y pude hablar en ese momento ella me contó que estaba bien que no tenía que preocuparme que ella ya que estaba feliz que me estaba cuidando y de vano es raro lo que me pasó porque sinceramente no soy creyente ni nada parecido pero me pasó eso y me gustaría contarlo así que desde ya muchas gracias gracias por contarlo por la confianza por sentir este el lugar indicado para hacerlo son muchas las historias que llegan por whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 si querés salir en vivo escribí la palabra vivo y te llamamos si no graba tu audio y envíalo a ese número 11 27 84 107 3 hoy usamos en twitter numeral trasnoche paranormal manda ya somos tendencia en la república argentina muy bien si señor como todas las noches numeral trasnoche paranormal manda trending topic nacional gracias a cada uno de los que está tuiteando y retuiteando numeral trasnoche paranormal manda acordate que si querés seguirme en twitter arroba héctor locutor en instagram arroba héctor locutor ok como lo siguen a acuña en twitter arroba obispo guión bajo manuel y en instagram obispo manuel 62 62 año de nacimiento como la siguen a may arroba may martorelli may con y martorelli con doble l en todas mis redes sociales igual quedan las últimas entradas para mirada mística este próximo martes 7 de agosto día de san cayetano a las 7 de la tarde en el teatro la comedia este programa de radio en teatro y mucho más porque hay sorpresas quedan las últimas entradas cuando digo últimas digo menos de 50 entradas quedan nada apurarse entonces con todo porque los 5 sentidos participando en la experiencia paranormal en el teatro si señor a comprarlas por platea net o directamente en la boletería del teatro rodriguez penia 1062 hola héctor hola todos buenas noches dice este mail soy pablo de long jumps escribo este mensaje porque quiero que hoy el obispo si puede me dé una explicación a un sueño que tuve hace unos meses en el sueño estábamos toda la familia también estaba yo en el velorio de mi tío que también era mi padrino el hermano de mi papá en el sueño yo veía la sala velatoria con todos nosotros veía el cajón pero no lo veía a mi tío es más mi tío era uno más estaba vivo o así lo veía yo en el sueño lo veía haciendo las jodas que siempre le hacía a mi papá y nos cagábamos de risa y hacia el final del sueño entra a la sala velatoria el nieto más chico el que él nunca conoció en ese momento le dice algo a la nuera y desaparece de golpe cerré los ojos y estaba dentro del cajón quisiera saber si esto tiene algún significado y cuál sería no les puedo mandar vivo porque estoy trabajando gracias Manuel fin de un ciclo una etapa cumplida veremos que justamente este tío resulta su padrino ¿verdad? hay una etapa algo distinto algo nuevo ¿qué es lo que yo tengo que imitar de este tío? ¿qué energía buena recibo de él? ¿qué es lo que me puede impulsar para mi futuro? personal emocional profesional con eso quedarse lo demás está indicando que hay que soltar cosas con las cuales yo no me estoy sintiendo en este momento muy identificado de mí o muy cómodo respecto de mis acciones o pensamientos es un llamado a reflexionar sobre el modelo del varón el modelo personal y otra historia que dice Natalia de Casanova nos saluda y dice buenas noches quiero contar algo real que nos pasó hace dos años una tarde cuando mi marido se acostó a dormir la siesta al rato de acostarse en la cama de costado a espaldas a la puerta sintió que alguien se acostaba al lado de él automáticamente pensó que era yo que había decidido dejar de corregir trabajos de mis alumnos para dormir junto a él cuando me escucha a mí en el comedor entonces él sin darse vuelta le dice a esa cosa que estaba acostada junto a él conmigo no andate de acá en eso siente que lo que sea que estaba acostado a espaldas de él se levanta de la cama y se va mi marido se da vuelta y me pregunta amor vos viniste al dormitorio a lo que yo respondo no vida te dije que tengo que terminar de corregir ni me levanté de acá ¿necesitas algo? no me dice él no te preocupes yo voy a dormir este hecho me lo contó meses después porque no quería que yo me asustara con el tiempo hemos vivido muchas cosas extrañas en esta casa gracias buenas noches una historia atrás de otra y ahora la tuya numeral tras noche paranormal manda numeral tras noche paranormal manda la próxima historia viene desde Quito desde Ecuador ahí estamos en vivo no me digas que está ella sí señor ¿está ella? está ella que hoy nos trae una historia relacionada a lo místico es María José Roballo y está con nosotros hola Majo buenas noches hola chicos ¿cómo están? muy bien muy bien encantado de escucharte bienvenida Majo yo también encantada de escucharlos a los dos a los tres hola Majo bienvenida hola May un gusto creo que es la primera vez que hablamos en vivo ¿no? ah mira bueno se están conociendo María José Roballo May Martorelli un gusto me encanta tu trabajo María José gracias por ser parte de la trasnoche ay muchas gracias un gusto conocerte y seguiremos trabajando todo el tiempo sí señor ahí está bueno Majo vamos por parte porque primero la pueden seguir obviamente en Twitter arroba josefa roballo arroba josefa roballo y la historia de hoy ¿cómo viene a vos? ¿de dónde llega? en realidad entre tantas cosas que que me gusta compartirles y contarles esta es una buena historia es una historia es como una especie de leyenda pero a la vez es algo real que viene aquí de la parte de la costa de Ecuador y como también estamos en ese momento místico entonces quería compartírselos porque también en esta historia hay como un más allá inexplicable y algo de milagroso qué lindo qué lindo María José inexplicable milagroso místico y es para nosotros de tu mano es para nosotros ¿cómo se llama la historia? Majo para porque se entrecortó le vamos a decir a la gente que estamos en vivo ella está en Ecuador y conectados a través de Skype decilo de nuevo Majo es la historia de San Biritute Biritute con B larga tal como se escucha Biritute con T de Tato lo pueden googlear la historia de San Biritute en exclusiva para la trasnoche paranormal con María José Roballo te escuchamos Majo sí San Biritute extrañamente es un monolito de piedra que data de hace 10 millones de años nadie sabe cómo llegó quién lo trajo qué cultura lo hizo eso es algo desconocido pero llegó a la costa del Ecuador cerca de la provincia de Santa Elena y fue un arqueólogo que a principios de este siglo junto con otros monolitos monolito quiere decir que es un objeto tallado de piedra encontraron junto a otros monolitos este San Biritute que es en realidad una estatua tallada de piedra de un hombre desnudo de 2 metros 36 centímetros de alto es bastante grande y la particularidad es que está tallado desnudo mostrando todas sus partes cuando lo encontraron decidieron bajar este monolito a un pueblo muy pequeño de apenas 70 habitantes y desde ahí en ese pueblo empezó a llover empezó a haber un momento de fertilidad empezaron a crecer los sembríos empezó a haber como prosperidad para este pueblo sin embargo más o menos como en 1950 al ver que era un monolito desnudo con forma de varón decidieron que no estaba bien tenerlo ahí por lo que representaba y le quitaron este monolito al pueblo cuando le quitaron dejó de haber cosecha había problemas con sus mujeres y tuvieron como un gran tiempo una gran temporada de sequía de más o menos unos 40 años cuando decidieron devolverle al mismo pueblo que siempre había tenido esta estatua este pueblo se llama Sacachún es un pueblo muy pequeñito como les conté de apenas en ese tiempo 70 habitantes cuando monolito volvió el pueblo volvió a ser próspero volvieron las lluvias y cuentan ellos cómo es el ritual para que estas lluvias vuelvan primero cuando ya es época de cosecha ellos toman un látigo y le pegan latigazos y le echan incluso un poco de pólvora al monolito lo encienden y inmediatamente al día siguiente cuando las lluvias vienen y la cosecha se hace próspera pero más sobre esto de la cosecha lo que llama la atención es que es conocido aquí en el Ecuador que cuando una mujer no puede concebir no puede tener hijos debe ir a ver a San Viritute y frotarse en sus partes y inmediatamente después la mujer puede concebir y esto pasa de ser una leyenda porque hay muchas personas conocidas en las noticias gente que ha dado su testimonio de personas que en realidad no podían concebir y luego de haber hecho este ritual con San Viritute ahora su madre no te estoy te estamos escuchando sorprendidos y es sorprendente todo el mundo curioso googleando para ver el monolito los perros el monolito más feliz del universo es sorprendente la historia no sé me imagino pero pero es real o sea es real muchas personas lo han intentado y en verdad quedaron embarazadas que esto puede ser parte del mito parte de la fe la verdad es que no se sabe muy bien pero pasa en la realidad como les cuento es muy extraña la historia muy crítica de cómo llegó pero ahí sigue el monolito sigue haciendo sus milagros y mientras como ya es una cábala te estaba terminando de contar la historia los perros se alteraron tremendo o no Majo se corta un poco la comunicación los perros están alteradísimos o no si se alteraron ahora al final como hace mucho tiempo no existe si señor bueno una historia sorprendente Manuel me pareció interesante traer esta historia que como les decía tiene de misterio tiene de mística va de la mano con la creencia de un pueblo pero a la vez hace milagros milagros que son verdaderos y que le han traído mucha felicidad a la gente y un pueblo que de 70 habitantes pasó a tener tres mil será ahora un pueblo próspero dentro de la costa del Ecuador y la convicción Majo de toda esa gente que forma como una usina de energía frente a un pedido común cuando le dan de latigazos con la motivación de las lluvias y la fertilidad de los terrenos con sus siembras y toda esa energía cómo mueve el lugar o sea una energía de una usina de muchas personas genera un hecho el monolito resulta lo convocante y después respecto al embarazo de las damas de esas futuras madres nosotros se me ocurre a mí pensar cuántas mujeres creen no poder tener hijos adoptan un niño y después quedan embarazadas también la movilización que produce en el organismo la convicción o sea la convicción y el ritual traen necesariamente un resultado fuerte Majo sí decime hay delay por eso nos pisamos decime sí lo que iba a decir es que lo que me parece más extraño que yo estoy de acuerdo con el padre Manuel que es la convicción y lo que une todas las fuerzas de lo que rodea esto es que durante 40 años cuando se llevaron de ahí ese monolito de ese pueblo el pueblo cayó en desgracia son muchas generaciones que también no sé si es por su convicción o qué de misterio hay que se acabó como la prosperidad en este pueblo entonces también tiene su lado que si bien yo pienso puede ser algo de de convicción propia de la energía propia también creo yo pienso que hay algo más allá está muy bien porque hay una carga sobre ese objeto quien sabe además cómo fue usado antes de ser de ser llevado al pueblo hay una historia anterior ya estaba construido qué energías hay en el mismo elemento ¿no es cierto? sí así que bueno espero que les haya gustado esta historia mística que es real y bueno yo contenta de compartirlas con todos que conocen un poco más de lo que existe preciosa preciosa historia y muy importante San Viri Tutte muy importante que todos los amigos porque todo un pueblo todo un destino estaba produjo fertilidad no estuvo se llevó todo ¿no? qué cosa grande le pueden dar el comentario a María José Roballo en su cuenta de Twitter arroba josefa roballo arroba josefa roballo y qué les pareció la historia y también sugerir nuevas historias ¿no Majo? sí sí yo contenta de escuchar nuevas historias por supuesto yo voy a subir las imágenes del monolito ahora después de terminar la comunicación subo enseguida las imágenes para que la puedan ver entregan sus comentarios y a los que quieran seguirme como dijo Héctor arroba josefa roballo es mi contacto en Twitter te mandamos un beso grande Majo Dios te bendiga Majo gracias gracias un abrazo que estén muy bien beso chau chau ahí estaba María José Roballo iba a ser un chiste iba a decir andá a verlo a Viri Tutte divertite un rato pero no San Viri Tutte San Viri Tutte búsquenlo qué historia bueno pero esta es la apertura de la trasnoche paranormal que ya no conoce de frontera de verdad viene desde Ecuador pero internacional Majo nos trae historias de toda Latinoamérica claro lo cierto un objeto se carga de energía sí puede ser de bendición sí puede ser de maldición también aquí vemos que incluso en esos 40 años cuando se lo retiraron es como que se hubieran llevado la bendición del pueblo claro se quedan con nosotros porque hablando de bendición hay más historias en vivo vos podés llamar mandar un audio de whatsapp al 11 27 84 107 3 tu audio con tu historia 11 27 84 107 3 o escribí la palabra vivo y contanos de qué se trata esa historia que querés relatar 11 27 84 107 3 en twitter somos numeral trasnoche paranormal manda numeral trasnoche paranormal manda y en el regreso de esta canción que vamos a usar para descomprimir Manuela Cunha en vivo responde consultas ¿te parece? estoy encantado y ansioso se quedan con nosotros no se vayan 27 84 107 3 11 27 84 107 3 hola buenas noches quería contar mi historia yo soy Cristian de Santo Tomé Corrientes yo cuando era chico debía tener 12 años 10-12 años jugaba a la pelota en la calle a las 12 de la noche nos juntábamos con los chicos a jugar a la pelota una zona muy iluminada y al lado había un sitio descampado un baldío y al lado de los edificios los monoblocos y en una ocasión fuimos a trabar los dos con un compañero llamado Lucio me acuerdo y trabamos la pelota y se fue para el descampado y cuando fuimos a buscar me acuerdo que entramos más o menos 5 metros para adentro del descampado y cuando me agacho a agarrar la pelota escucho un rugido como que si fuera un perro y cuando veo era un perro de más o menos la estatura de un hombre con los ojos en sangre y le chorreaba la baba tiramos la pelota a la miércola y nos fuimos y salió el papá de un compañero que era vecino y ahí nos dice que era el lobisón y con una botella creo que era y un hierrito se fue para el descampado golpeando la botellita y supuestamente eso lo corrí al lobisón esa era mi historia Hola Héctor mi nombre es Diego bueno te cuento mi historia venía por ruta 4 yendo para la facultad de Lomas y ahí pasando por el hotel que está por ahí como estaba todo medio oscuro yo decido poner las luces altas bajo la mirada no me acuerdo bien para qué y cuando la vuelvo a subir en la punta del auto se me aparece un hombre yo clavo los frenos porque digamos como que lo atropellaba clavo los frenos por suerte no venía nadie atrás pero clavo los frenos hasta bajar a cero la velocidad y me doy vuelta para ver si estaba y porque en realidad lo había atropellado y no había nadie me acuerdo la cara más o menos esto pasó hace un año me acuerdo la cara tenía pelo negro peinado para el costado un saco rojo con botones negros lo hice ver por una por esas señoras que te dicen sin decirle nada te hablan pero digamos supuestamente era un ser de luz pero nunca nunca supe bien bien por qué se me presentó pero digamos le vi la cara me sonrió todo gracias y esta es mi historia desde que tengo uso de razón yo veo para contar una historia linda yo era una chica entre dos cuatro años venía siempre un viejito todo vestido blanco a jugar conmigo yo veo desde que tengo uso de razón mi madre mi abuela mi bisabuela algunos lo llaman maldición otros lo llaman don y bueno quería contar eso porque hay hay buenos así como hay malos y es mi primera historia como para empezar porque ya que como veo desde siempre me gustaría contar cada semana un testimonio y empiezo por este chiquitito que me trae muchos recuerdos gratos es un ejemplo de espíritus buenos pero en este caso no era un espíritu bueno era un guía un ángel de la borda existe y tengo muchísimas historias trasnoche paranormal muchas consultas muchas historias el whatsapp abierto 11 27 84 107 3 Manuel que lindo escuchar esto en esta etapa de luz como estamos diciendo lo que bien nos mandaron recién como testimonio ángel de la guarda los ángeles existen si señor está Lorena en vivo en Mar del Plata conectada para hablar con nosotros hola Lore ¿cómo te va? hola Héctor ¿qué tal? ¿cómo te va? siempre te escucho de la otra radio a vos a cuña muchos éxitos la verdad geniales son muchas gracias muchas gracias gracias te escuchamos Lore bueno mira yo la verdad es de loco lo que me sucede todo comenzó cuando yo tenía 15 años estaba en la habitación de mi mamá y yo era soy muy católica estoy con la Biblia siempre con los santos con el rosario tengo 40 años y yo cuando tenía 15 años mi mamá se acerca a la habitación y vio que estaba toda rodeada de fuego incluso yo o sea me vi también y de golpe o sea dije Dios niño y el fuego desapareció no se quemó absolutamente nada ni siquiera la alfombra que estaba en la habitación bueno eso pasó que la verdad nunca lo conté a nadie porque la verdad que es o sea es inexplicable ¿no? es como si estuviera loco bueno a partir de ahí comencé a tener videncias o sea yo es como que predisco cuando alguien va a fallecer tengo videncias acerca o sea de lo que le pasa a veces a alguna gente nunca estudié absolutamente nada de nada si te puedo decir que o sea yo tengo 40 años y me duelen mucho mis huesos nunca soy enfermera pero no puedo o sea salir adelante la gente siempre me pide ayuda sin saber o sea de nada de mí yo he estudiado reiki he hecho reiki pero no no lo practico más solamente o sea la oración en la biblia pero y otra cosa más porque me pongo nerviosa ¿no? me voy olvidando porque son un millón de cosas me han visto un montón de gente en varios lugares como ser mi mamá me vio sentada por ejemplo desde la ventana en mi casa y yo por ejemplo estaba en mi habitación y ella me vio sentada ese es uno de los miles de ejemplos que me han visto gente por todos lados y yo no he estado o sea estoy en otro lado es inexplicable eso y bueno y cosas así que la verdad que son inexplicables no sé nunca he llamado a nadie son muchas son muchas y algunas te va a ir contestando Acuña que ya te está escuchando Lore muy bien Lore muchísimas gracias muchísimas gracias gracias a vos por estar aquí con Héctor con May conmigo para estas respuestas que quieren llevarte luz a vos y a muchos otros que les debe pasar lo mismo el hecho mismo de estar de sentir mejor dicho estas intuiciones de saber fallecimientos y demás ¿te conecta con algo positivo o siempre ves desgracias? y a mí o sea es como que o sea yo sentí que mi abuela se venía a despedir de mí en el horario justo que falleció y yo me enteré al otro día de eso o mi abuela me mandó un mensaje que mi papá iba a fallecer y al año falleció o sea es como que esas cosas así o yo veo a la gente y sé lo que más o menos le pasa incluso soy enfermera y o sea de hecho reiki cosas a la gente y después como que yo me siento mal y capaz que el otro se siente bien no sé si me explico perfectamente me agarra los huesos perfectamente y eso es que entrenarlo la empatía emocional que hace que sintamos el dolor de otro eso es que entrenarlo para no sentir ese dolor no quedarse con el dolor primer punto segundo que en tu oración pedile al Señor sobre todo al Espíritu Santo que representamos mucho con el fuego es el Espíritu Santo es el calor de Dios el fuego pedile al Espíritu Santo que te conecte con hechos de felicidad porque cuando estamos conectados con muchas desgracias traemos sombras exactamente no conectarse con esas sombras de ahí están también los dolorcitos de huesos y ese hecho de sentir las cosas el aparecer en varios lugares eso se llama bilocación más de una vez sucede alguien que se concentra mucho aparece delante de alguien y no estaba allí se llama bilocación como estar en dos lugares a la vez en un lado y en el otro pedí a todo esto que son varias manifestaciones pedí al Espíritu Santo que te conecte con cosas de luz con propósitos buenos pedíle a él que filtre toda intervención espiritual que te pueda traer dolor ajeno entonces empezás vos a cuidar tu salud y a conectarte con la luz porque lo igual atrae lo igual gracias Lore un beso grande te mandamos muchísimas gracias muchísimas gracias bendiciones bendiciones para el Cunia gracias mi Pau gracias chau chau Lorena Mar del Plata que rompe y abre con su primera consulta y vamos a abrir en este bloque unida y vuelta con la gente con todos los mensajes que llegan al 11 27 84 107 3 ¿estás preparado Manuel? aquí estamos y listos para vos para la gente para los amigos junto con May qué noche hermosa qué bárbaro esto sí señor consulta para Cunia en esta trasnoche paranormal en Twitter podés mandar la tuya numeral trasnoche paranormal manda numeral trasnoche paranormal manda hola buenas noches padre me habla Miguel de Calzada últimamente hace un par de meses atrás me empecé a sentir mal y nada terminé internado y antes que termine internado yo empecé a sentir alguien que me seguía detrás toda la noche y por allá empecé a ver unas sombras negras que se escondían detrás de los árboles y yo me volvía para ver que había atrás que era como una persona toda de negro alta yo me volvía para mirar ver que era pero nunca había nada hasta que la llegué al frente mío sentado en una silla y para mí se alza la muerte eso no sé qué será pero algo es yo quisiera saber qué es eso qué sería eso Manuel muy bien una cosita siempre que pasa esto como decimos Héctor decimos May está muy bien seguir el tratamiento médico sí claro muy bien por favor nadie lo deje lo que damos es un contenido que puede acompañar todo aquello que el doctor ya le ha dicho con la fuerza espiritual que les va a significar un avance un progreso más rápido también entonces Miguel de Calzada dos veces estuvo mal alguien que le sigue detrás siente como ese aviso que le miran llega a ver habla de San la Muerte tal vez estuvo en contacto con algo de esto porque por algo lo menciona no es casual podría haber dicho cualquier otra cosa hay que romper con eso son espíritus de mal no rendirle culto a San la Muerte no es ningún santo porque cualquiera que le haya rezado la muerte no se salvó de ella está mal el aviso ese cuando lo sienta yo le voy a recomendar ya que escuchamos en uno de los mensajes los ángeles los ángeles existen al ángel de la claridad al ángel que trae entendimiento para que vaya acompañando toda su recuperación velita color celeste nueve por los meses de embarazo de su mami nueve velitas una por día celeste que la escriba con su nombre de abajo hacia arriba con un mondadín de un alfiler la encienda de día bien en ese pida al ángel que le traiga claridad a su mente y que esa luz de su vela de ese ángel de claridad y de entendimiento aparte la figura oscura de cualquier sombra que haya venido por daño o mal y va a ver como se va a mejorar muy rápido consulta para acuña a ver que dicen que tal capos che puede ser que los duendes te escondan las cosas si yo esta semana ayer perdí mis anteojos y hoy los encontré yo sostengo que son los duendes yo le tiro caramelos voy a hacer banda que no le tiraba caramelos y ahora tiro un par de caramelos que me dieron de vuelta en el kiosco y aparecieron los anteojos que onda puede ser que los duendes hagan eso yo me doy cuenta que los duendes son amigos de los chinos ya me doy cuenta porque el chino tiene caramelo para que se ve los duendes toma pa'l duende toma pa'l duende toma pa'l duende puede ser esto ahora en vez de lleve pila te dice toma pa'l duende pa'l duende no entiendes no entiendes no muy bien una nota así que para descomprimir un poquito un beso al chino un saludo grande los queremos los duendes espíritus traviesos no generalmente tienen que ser siempre los duendes hay comunicaciones espirituales también que pueden ser de otros espíritus que esconden cosas sí puede es probable los caramelos no tienen mucho que ver tal vez sea un detonante para encontrar las cosas nada más pero no necesariamente son los duendes tener cuidado si pasa con mucha frecuencia el hecho mismo de decir se me pierden estos objetos o algo que estoy buscando no lo encuentro por ninguna parte enseguidita hacer bendición de la casa como siempre sabíamos bien una más en el 11 27 84 107 3 ya buenas noches Héctor quiero saber nada más qué es lo que significa estoy soñando con mi papá no sé que lo lastiman este último sueño que tuve fue que él me dijo te espero en mi funeral intriga saber eso nada más gracias yo creo que acá nos falta un dato fundamental que es saber si el papá está vivo claro es un tema te espero en mi funeral le dice el papá y por otro lado siente que lo lastiman ¿hay algo que a ella le ha lastimado de su papá? ¿hay algo en ella que sienta como un dolor emocional causado por alguna ofensa de su papá? si el papá está vivo muerto en este caso la pregunta vale ¿para qué? para desprenderse de esa espina feita que quedó en su corazón esté él vivo muerto desatar esa agresividad que aparece en el sueño y a través del perdón al papá aún no hay que perdonar a los mayores en este caso ese perdón está siendo liberador para ella ¿no es cierto? para decir bueno mi papá me dio lo mejor que pudo no ha querido hacerme este mal no ha querido decirme esto malo yo lo suelto y en ese momento estoy apartando la causa el fundamento de la agresión que yo veo en el papi que de repente yo no me he animado a decérsela en vida o no me animo a decérselo ahora no hay ni siquiera que expresarlo en voz alta hay que vivirlo como un hecho de perdón soltar esa herida emocional porque no hay que dejar que el que nos hiera sea dueño de la herida son consultas que responde en vivo Manuel Acuña si querés mandar la tuya por Twitter numeral trasnoche paranormal manda numeral trasnoche paranormal manda hola Héctor hola a todos soy Ana de Parque Patricio y lo que le quería contar a ver que me puede decir el padre Acuña mi nena cumplió los años el 6 de junio y ese día ya me desperté como a las 4 y media 5 de la mañana y yo dejo siempre una lucecita bajita de la pieza y me desperté y no me podía dormir más y en ese momento se apagó y se volvió a prender y resulta que hace ya como 2 meses que la hermana de mi nena falleció hace 2 meses digo ¿será que puede ser que haya venido ella a saludarla por el día de su cumpleaños de mi nena? que fuerte y buena pregunta ¿no? y Anita la decimos así porque Anita que se comunica en medio de su dolor en medio de su duelo hace 2 meses que falleció la hermanita de su nena muy poco tiempo no es cierto que sí muy poquito tiempo así que la acompañamos en ese proceso donde ella por supuesto en su corazón está viviendo una nueva presencia de esa nenita ¿no es cierto? es una nenita que es un ángel para la familia y un ángel para su hermanita si entender y por supuesto hacerlo con la otra nena con la nena que está con vida y se van a acompañar en un proceso de liberación de la angustia que produce ese duelo no es una resignación ni una negociación que son etapas sino que es la aceptación o sea que uno siempre tiene que estar como consciente de lo que le provoca al fenómeno ¿no? si te da paz si te da tranquilidad si resuena lindo genial exacto si te inquieta hay que prestarle atención y tratar de combatirlo exacto porque todo lo que viene de Dios va a traer paz tranquilidad Dios no grita Dios susurra por eso los ángeles no poseen claro el demonio posee el ángel que hace sugiere siempre una voz suave tenue que se liga a lo bueno a lo saludable y a lo bello entonces estoy frente a una presencia espiritual positiva cuando no es así vamos a hacer este pequeño ritual ves las blancas a la santa trinidad a Dios como ella lo mencione que lo haga con su hijita y de esa manera la aceptación va a permitir una nueva presencia sobre la vida de la familia de este angelito que tienen ambas dos hola Héctor mi nombre es Carla Pérsico soy Ditu Sengó y quería preguntarle al padre Manuel Acuña cómo puedo saber si el duende que vive en mi casa es un duende o un diablillo ya que desde que vivimos acá los vecinos nos cuentan que ven un duende o una especie de criatura pequeña que los observa desde que está el terreno y bueno mi marido y yo lo vimos nos gustaría saber si es una presencia buena y mala cómo podemos hacer para saberlo y cómo podemos hacer para limpiar el terreno ya que tenemos una nena chiquita que suele jugar mucho afuera y al escuchar eso de el enamoramiento y la atracción hacia el verde de los niños cuando el duende se enamora nos da como un poco de temor bueno los escuchamos siempre bueno un poco lo que hablábamos la semana anterior ¿no? exactamente bueno cuántas cosas lindas tienen de repercusión para interpretar y hacer como decimos prevención ¿no es cierto? frente a lo espiritual la idea no es dar miedo ni preocupar la idea es bueno saber iluminarnos sobre este tema y estar atentos eso trae luz y cuando hay que favorecer a alguien para que encuentre su luz que la encuentre un alma un errante alguien por lo que entiendo en el terreno ya vacío los vecinos veían eso ¿cierto? entonces no es duende claro ¿está? bien no está tomando contacto ya estaba allí ah quedó claro bien entonces no es duende que hacer la limpieza del lugar de qué manera los cuatro extremos en el sentido del reloj allí si es posible sal gruesa bendecida en el terreno agua bendita haciendo ese círculo como yo digo en el sentido del reloj invocando a Dios según su propia espiritualidad y pidiéndole que los ángeles acampen en ese lugar bien acampa tus ángeles en cada extremo de mi terreno y que lo mismo proceda a hacer adentro que los ángeles y Dios acampen en la puerta de cada habitación de mi casa y San Miguel Arcángel en la puerta de entrada para que no entre ningún mal ni en número de uno ni en ningún número yo no sé si a ustedes les pasa pero lo experimento mucho desde que me invitaron a hacer la trasnoche paranormal con ustedes esto de quizás escuchar testimonios o historias y resignificar o de alguna manera recordar sueños que he tenido me pasa ahora con esto que acabo de escuchar y me vino como de repente un sueño que yo tenía o tuve no sé si fue recurrente la verdad es que no me acuerdo pero tengo la imagen ahora en la cabeza en mi habitación de chica donde yo dormía con mi hermana yo dormía con los pies para la puerta o sea mi cama vos entrabas a la habitación estaba mi cama y la cama de mi hermana hacia la izquierda y recuerdo una vez haber soñado que la puerta estaba abierta nosotros dormíamos con la puerta cerrada la puerta estaba abierta creo que no había puerta estaba solo el marco y una personita parada en el marco de la puerta que tenía tenía toda la intención de entrar pero no podía mirá vos tengo la imagen pero también tengo la sensación de ese momento de yo en el sueño sentir que esa personita quería entrar pero que no podía y te estoy hablando de hace muchos años Manuel lo lindo que se manifiesta allí es el cuidado que los ángeles tienen de nosotros cuando nosotros dormimos porque esto es lo importante si no pudo dejemos la naturaleza de esa personita claro si no pudo es porque lo impidieron los ángeles por eso hay que dormirse confiado en los ángeles los niños tienen una conexión con los ángeles muy particular vos dormís con los pies hacia la puerta la visión yo siempre digo que los objetos religiosos no hay que colgarlos en la cabecera sino a los pies a los pies porque te ve la figura completa perfecto entonces es importante esto ángeles que te protegen te protegieron aquel día te siguen protegiendo Dios no cambia bien la figura esa no pudo entrar eso es lo importante fue vencida cualquiera haya sido la intención la percepción en el sueño eso se debió a la sensibilidad que tienen los chicos tal vez tu hermana haya vivido algo parecido le voy a preguntar por favor última consulta para Acuña pero antes lo que te quiero decir es que quedan poquísimas entradas para ver Mirada Mística en el Teatro La Comedia para el martes 7 de agosto quedan las últimas si querés sacar tu entrada ahora anotate este teléfono a ver 5-2-3-6 3-000 es el teléfono de Platea Net ahí está otra vez 52 36 3-000 3-000 llamás y compras tu entrada quedan las últimas para el martes 7 de agosto o en la web Platea Net o en la boletería del Teatro Rodríguez Peña 1062 es Rodríguez Peña y Santa Fe ¿no? si señor tengo una noticia más para darte porque producto del éxito de la primera función ya hay otra función de Mirada Mística para el martes 4 de septiembre pero ya estamos atención para el martes 7 de agosto quedan las últimas entradas pero como obviamente muchos se van a quedar afuera recuerden entonces que pueden también ya sacar para que no te pase lo que te pasa ahora que te quedaste afuera ya sacar para el martes 4 de septiembre rápido perfecto también a las 7 de la tarde también también a través de Platea Net y también en el Teatro La Comedia bien buenísimo no es que vamos a estar todos los días son funciones especiales ok o sea si no sacaste todavía para el martes 7 de agosto tirate el lance 5, 2, 3, 6, 3 mil fíjate si queda alguna entrada en Platea Net o en la boletería del teatro pero si ya no hay para el martes 7 de agosto ya sacate tu entrada para el martes 4 de septiembre 4 de septiembre y no te perdés esta experiencia que va a tener todo este mundo paranormal toda la trasnoche pero mucho más muchísimo porque va a conectar los 5 sentidos por supuesto con Héctor Rossi allí en vivo con toda la gente y nosotros haciendo lo que él diga por supuesto una más hola Héctor hola padre bueno ya que van a hablar de duendes yo le cuento yo también desde chico veía duendes hace 2 o 3 años que dejé de verlo siempre veía duendes nunca conté nada hasta que bueno mi hermana menor también vio uno bueno y ahí empecé a contar yo lo que le quería preguntar al padre si yo veía duendes de distintos colores o sea la vestimenta de distintos colores como que me avisaba que si era algo bueno o me iba a pasar algo malo siempre lo veía antes y que me pasara me pasara algo si era bueno o era malo lo veía de distintas vestimentas estuve averiguando por ahí me dijeron que era así que según la vestimenta el duende te ha avisado que te ha preguntado al padre si era cierto o no saludos chico Emilio Manuel que linda que linda la reflexión porque hasta aquí no habíamos hablado de distintas ropas el color es un punto del sonido desde este lugar si contestamos positivamente y uno dice que tremendo un punto del sonido una energía especial miremos reflexionemos sobre esto hay ciegos que sienten los colores con los dedos si claro es verdad esto si no se puede dudar de que hay una energía en el color y otra cosa que nos señala esto que ya le digo es verdad y es así son los elementales espíritu de la naturaleza duendes son elementales los duendes si y desde este lugar traen noticias probablemente la conexión de nuestro querido amigo con los colores es muy interesante le está señalando a él con intuición algo positivo algo negativo y hasta tal vez algo neutral la pregunta es porque quiero que se vuelva a conectar le sucede con personas le sucede con lugares que tal si nos dibuja uno y nos lo cuenta porque es muy interesante ver con respecto a que sucede esta aparición con estos colores pero ciertamente los elementales espíritu de la naturaleza duendes colores energías puntos del sonido todo relacionado todo verdad estamos en vivo usamos numeral trasnoche paranormal manda para todos los que llegan recién numeral trasnoche paranormal manda ya se viene la historia central retro tome el pibe sin alma ya se viene el cuento adaptado por Juan Pablo Martínez en la voz del gran Sebastián Yapur hoy piedra a piedra que es la adaptación del tonel de amontillado de Edgar Allan Poe Sebastián Yapur también tiene redes si señor lo pueden encontrar como sebaliapur en twitter arroba sebaliapur buenísimo arroba sliapur en instagram pero bárbaro hay que seguirlo si a seguirlo y agradecerle esta gentileza que persona maravillosa que linda persona si señor de ser parte de la trasnoche paranormal yo te agradezco a vos y a May porque ustedes estuvieron con él no es cierto ya en México si lo vimos en México en México porque hay que decir que estas dos personas con las que yo tengo el honor de estar estuvieron en México y si no se quedaron allá es porque nos aman mucho a nosotros acá todavía porque tienen las puertas abiertas de toda México y de verdad han vivido allá la recepción de muchos medios y autoridades y otras colegas que los han recibido como si fueran y lo son tremendos profesionales de Argentina valorados allá inmensamente por eso a mi me pone muy orgulloso no está esto escrito en ninguna parte lo estoy diciendo con total espontaneidad porque es así valoremos a los nuestros May Martorelli Héctor Rossi que están acá en la Argentina todavía sí señor bueno muchas gracias Manuel también tiene que ver con que los mexicanos son muy amorosos sí son muy cordiales señoras y señores se quedan con nosotros porque además en este programa vamos a traducir lo que dijo la protagonista del caso de Enfield qué bueno lo que dijo poseída por Dios tengo para contarte el caso los que vieron el conjuro 2 saben de qué se trata ¿no? especial todo en este programa le ponemos una canción para descomprimir y seguimos no te vayas a la trasnocheparanormal arroba gmail punto com o a nuestro whatsapp paranormal 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 hola Héctor buenas noches mi nombre es Daniel te quería hacer una consulta en realidad al padre Manuel mi señora antes de dormir sueña con mi sobrino que falleció tuvo una semana solamente de vida y bueno falleció y bueno y ella cada vez que se acuesta a dormir se le aparece digamos en el sueño digamos como que sí o sí antes de dormir siempre se le aparece quería saber cuál es el significado hola habla Alejandro de Tandil quisiera contar mi historia cuando estuve preso en la unidad penitenciaria número 1 de Santiago del Estero en el pabellón número 1 una celda 14 una noche una madrugada que estábamos con el lenguaje abierto sentí olor a purtefacción un olor a podriido tremendo mi compañero se había ido al baño cuando salgo y bajita miro para el costado y veo dos piernas chiquitas dos pies como fisionomía de ser humano siendo para atrás y una sombra salté y me quedé de lado al otro día me cambié de celda dije al jefe de piso que me cambie y a la semana de entrar el mismo compañero que estaba ahí falleció lo encontraron muerto vio muerto en un infarto espero que esta historia le guste la radio está muy buena saludos 11 27 montón de visiones y cosas que pasan por allí muchos cultores de la muerte están ahí la muerte camina en ese lugar por eso lo ha podrido y lo demás y el fallecimiento de ese compañero por el corazón en otro caso un bebé nacido un mes y fallece un mes de vida y fallece bautizarlo bautizarlo espiritualmente darle un nombre a ese bebé que seguramente ya lo tendría cuando nació pero entregarlo a los brazos de Jesús como un bautismo espiritual se puede hacer el bautismo de un niño muerto se puede hacer el bautismo un niño en el vientre de la madre se llama bautismo de deseo en este caso estamos pidiendo que le den ese bautismo en las manos de Jesús a su bebé fallecido que es lo que está pidiendo se quedan con nosotros y los invitamos a escribir una tanda corta y a la vuelta tenemos el expediente Enfield y los audios el misterio que envuelve a este fantasma que se apareció en una casa allá en Inglaterra aterrorizó a toda una familia y se manifestó a través de una de las hijas y eso lo vas a escuchar en el próximo bloque pero además Sebastián Yapur con la adaptación del cuento clásico de terror y además la historia central retro que se titula Tommy el pibe sin alma ¿se quedan con nosotros? Héctor no solamente eso prometeme que va a ser enseguida y donde yo lo puedo escuchar después puede que el programa termine termina el programa en mi cuenta de twitter arroba Héctor Locutor un link para ir a mi canal de youtube o de iVoox y volver a escuchar el programa de colección si señor se quedan ya venimos esta noche no se duerme la noche night es noche paranormal Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña noche paranormal noche night después de cuatro años de éxito en las noches de la radiofonía argentina contra noche paranormal Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña llegan al teatro vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los cinco sentidos porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad un encuentro lleno de magia milagros y asombro sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea vas a observarlo analizarlo y sobre todo ser el protagonista mirada mística en teatro martes 7 de agosto 19 horas teatro la comedia rodríguez peña 1062 ciudad de buenos aires localidades en venta a través de plateanet llamando al 52363000 por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro mirada mística el fenómeno de las noches de radio ahora en teatro como siempre gracias a los amigos de buenos aires sex shop que es un nuevo concepto en diversión para adultos están en florida 844 local 19 en ciudad de buenos aires anotate el teléfono 4315 1469 4315 1469 el whatsapp es el 11 30 35 1197 11 30 35 1197 te atienden de lunes a sábados de 10 a 20 horas no tengas vergüenza este es un buen horario también para meterse en la página web www.buenosairessexshop.com .ar hacen envíos muy discretos a toda la Argentina son un equipo joven sin prejuicios y dispuestos a asesorarte para que logres tu mejor experiencia en buenos aires sex shop tu deseo siempre se cumple no tenés idea lo que podemos generar juntos ediciones artes publicidades spots masterización en off remixes aeróbicos mezclas buy set tómate todo el tiempo que necesites acá estoy DJ Bab consultas al 3465 59 65 48 o vía email djbab arroba gmail punto com facebook djbab sessions clínica del alma del padre obispo manuel acuña una experiencia de sanidad espiritual sin igual todos los conocimientos adquiridos y practicados por el gran exorcista son aplicados a la sanidad energética y espiritual en todas las dimensiones aire agua fuego tierra y éter la experiencia y testimonios de cientos que han cambiado su vida avalan internacionalmente al más importante exorcista de américa latina clínica del alma su puerta abierta a una nueva etapa de su vida y la de su familia reservas 47 59 90 67 o 47 50 32 69 de lunes a viernes de 15 a 19 horas ya salió ser locutor un libro pensado para estudiantes de locución locutores aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio ser locutor de Héctor Rossi pedilo por correo electrónico serlocutor arroba gmail punto com envíos a todo el país serlocutor arroba gmail punto com serlocutor arroba gmail punto com hoy la noche night es noche paranormal hola Héctor soy Juan Manuel vivo en Pergamino y bueno mi historia habla del burro sin cabeza hace 3 años atrás fuimos a pasear a corriente con mis hermanas mi viejo me contaba esa historia que es correntino y estábamos en la casa de mi abuela y yo le pregunté a mi abuela si era verdad y me dijo que sí y ella vive en corriente alvear y ella vive en el pueblo en una bajada cerca del centro y el camino de ella la falta de todo el pasto y yo le preguntaba si era verdad que era el burro sin cabeza y ella me dijo que sí que justo en la esquina de la casa de ella a la vuelta sobre la esquina a partir de las 12 noches de adelante aparecía el burro sin cabeza pero siempre estaba paradito y un día salimos a bailar con mis primos y todo y volvimos y eran como las 4 de la mañana cerraba temprano el boliche en el pueblo y cuando nos quedamos acá y mi abuela tomando algo nos quedamos sin cerveza y yo salía a comprar cerveza cada una cuadra estaba el negocio que una cuadra en el pueblo es como dos cuadras y tiene un solo foco en cada esquina en el medio de la calle y yo salí fui y compré y a la vuelta cuando venía escuché el ruido del burro el gemido del burro y miro por la derecha así y estaba el burro y yo no le vi la cabeza pero estaba el burro ahí bueno ese día me pegué un cabazo entré pálido las cervezas que llevaba las dejé en el camino y me recagué todo y esa fue mi historia chicos un saludo grande y muy buena en la radio saludos loco gracias gracias por estar ahí gracias a todos ustedes por acompañarnos por entrar en esta recta final última hora de la trasnoche si llegaste recién bienvenido bienvenida numeral trasnoche paranormal manda numeral trasnoche paranormal manda se viene la historia de Japur se viene la historia central retro pero antes un expediente que fue tan famoso que hace un año se transformó en película si un poquito más en 2016 ah si dos años pasaron dos años en serio que rápido estas historias son atemporales no es cierto la película de la que estamos hablando es el conjuro 2 que cuenta la historia de dos investigadores paranormales que son Ed y Lorraine Warren que ellos llegan en Estados perdón en Inglaterra a una casa en Einfield así se llama el barrio o el lugar o no sé como está dividida la cuestión allá en Inglaterra pero que es el caso mejor documentado de la historia de Reino Unido el fantasma de Einfield le dicen o lo llaman un polstergeist en la película se ve clarísimo todo pero para los que no vieron les voy a contar un poco de qué trató este fenómeno se dio hace ya 40 años y hubo y hay testigos presenciales con vida que se reunieron después de 40 años a recordar este episodio que sucedió en aquella casita de familia en Einfield una familia con unas niñas muy revoltosas si se quiere una madre un padre muy trabajador este y un polstergeist no estaban solos en esa casa esto fue en el año 1977 84 Green Street es la dirección justa en el norte de Londres aquí se dio una actividad de polstergeist y es la mejor documentada del Reino Unido te repito polstergeist para hacer un paréntesis viene del alemán y significa poltern hacer ruido y geist fantasma polstergeist durante 18 meses comenzando en el verano de 1977 Peggy Hodgson la madre sus hijas y más de 30 testigos presenciales incluyendo vecinos investigadores psíquicos y periodistas vieron y oyeron muebles en movimiento objetos volando ruidos inexplicables y hasta levitación a ver esta levitación documentada en fotos eh es una de las manifestaciones más difíciles y más raras yo he comentado que más de 1200 exorcismos se viste una sola una sola una sola la actividad se centró en las hijas y esto es lo curioso porque se pone en duda si fue todo un acting de las niñas traviesas o si realmente había un ente que se estaban manifestando a través de ellas más precisamente a través de la más pequeña ellas se llamaban Janet y Margaret Hodgson Janet tenía 11 años y actuó como conducto de una voz misteriosa y áspera ajá en la película llegan a tal punto de darle forma a esta voz y se lo materializa como un señor grande como un viejo cascarrabia ¿no? digo en la película puede verse de esa manera la BBC lo que hizo fue reunir a testigos de primera mano del evento conocido como el postergeist de Einfield con ayuda de ellos y con testimonios de la época vamos a contar cuando dijiste viejo cascarrabia no era por mí ¿no? me miraste no era vos no era vos no era vos verdad verdad me miró a mí y me guinaron como viejo cascarrabia este no la madre cuenta que en la noche del 31 de agosto de 1977 entró en la habitación de sus hijos y vio como un tocador se movía por la habitación en una entrevista grabada recuerda lo que sucedió y dijo simplemente no podía creerlo de hecho lo empujé dos veces y una tercera vez ya no pude moverlo este extraño evento fue acompañado por repetidos ruidos de golpes por lo que la señora Hodgson mandó a buscar a su vecino acá entra a jugar el vecino o sea fíjense que era un ente que no era que se escondía y que solamente se manifestaba ante los o atormentaba a los que vivían dentro de esa casa no le cabía una venía el vecino se manifestaba delante del vecino venía la policía se manifestaba con la policía no le importaba nada estaba para mostrarse estaba para mostrarse Vic Nottingham se llama el vecino que fue quien llamó a la policía ¿no? pudo recorrer toda la casa no entendía que era no entendía que pasaba así que al final dijo bueno queda solamente hacer una cosa que es llamar a la policía entra a escena el policía la policía Caroline Hepps fue la primera en llegar a la escena y describió haber visto una silla deslizarse por la habitación se levantó del piso tal vez media pulgada esto es un centímetro y medio más o menos y vio que se deslizaba a la derecha también de 1 a 1,2 centímetros perdón metros antes de que se detuviera la policía tampoco sabía qué hacer imagínense llegan a una escena a un lugar creen que están siendo también víctimas de una puesta en escena de esta madre y sus dos hijas que pasaron a la historia como las digamos pergeniadoras de todo este supuesto engaño que los escépticos dicen que no puede ser real incluso hay quienes ponen en duda la fotografía donde la niña está levitando al tener cercanía con la cama dicen que bueno es fácil de explicar esto la niña saltó desde la cama se le toma la fotografía en el aire queda abierta toda interpretación que ustedes pueden llegar a tener en este momento en sus casas un fotógrafo de prensa también es protagonista graham morris en ese entonces trabajaba para el daily mirror diario recontra conocido en inglaterra recuerda que lo que sucedió cuando recibió una llamada al periódico fue enviado directamente a la casa de los hodgson con una tarea que dice que le cambió la vida a ver estaba claro que los extraños sucesos ocurrían cuando los niños estaban allí ojo con esto morris se separó en la penumbra de la cocina mientras iban llevando a uno a uno a los niños dormidos en brazos de los adultos y la última en entrar fue janet de repente las cosas sencillamente despegaron y comenzaron a volar por la habitación a mi me golpeó un ladrillo de lego en el oído derecho fíjense como siempre la que estaba presente era la niña más chiquita en una escena de la película la protagonista la mujer Warren le hace llenar la boca de agua y le pide que se exprese este ente la escena concluye con que efectivamente el fantasma habla a través del cuerpo de la niña y ella tenía la boca llena de agua era físicamente imposible lo que querían descartar era que ella estuviera haciendo esos sonidos guturales o imitando la voz de un viejo gruñón o de un fantasma o de un ente hubo un investigador psíquico también Maurice Gross que es el que se escucha en la cinta hablando con Janet cinta que vamos a escuchar a continuación porque pudimos de alguna manera tratar de entender que era lo que estaba diciendo esta niña te propongo una interrupción para poner la primera parte en tiempo real habla y responde la niña pero que dice y quien habla primera parte es mi nombre quiero oírte decir mi nombre Ed Warren hablando con la niña ese no es mi nombre vamos deja de ladrar si eres auténtico di Dr. Belloq anda déjame escucharte decir eso anda déjame escucharte decir Dr. Belloq Ed Warren intentaba ponerle pronunciaciones difíciles a la niña para comprobar si estaba bien deja de meterte hacia la silla no te puedo escuchar bien ahora di Dr. Belloq anda hazlo por mi di Dr. Belloq Dr. Belloq soy invisible eres invisible ¿por qué dices eso? porque soy un F-A-N-T-A-S-M-A tremendo el tono de voz ¿no? también y muy difícil hacerlo la voz de una niñita ¿no? el fantasma el fantasma era una voz ronca y masculina que hablaba no con Maurice Gross con Ed Warren masculina muy masculina para la garganta para la fisionomía de una niña tan pequeña de 11 años ¿no? comienza a escucharse cuando los niños estaban presentes en la habitación parecía emanar detrás de Janet Hodgson quien dijo que sentía que la voz provenía de la parte posterior de su cuello la voz se identificó como un antiguo residente de la casa tiene nombre y apellido este fantasma es Bill Wilkins había muerto a los 72 años estaban en lo cierto cuando decían que era una persona grande un viejo ¿no? fue interrogado por Richard Gross quien le preguntó si recordaba cómo murió y respondió entre otras cosas tuve una hemorragia y me quedé dormido morí en una silla en la esquina de la planta baja esa silla en esa esquina en la película se muestra es el lugar donde muchas veces se lo sentía hasta se lo veía muchas veces no se lo veía pero se veía su silla mecerse y cuando le preguntaron por qué Janet no lo podía ver la voz le respondió esto que acabamos de escuchar soy invisible soy un fantasma deletreado la historia de haber muerto en una silla en la esquina en la sala de estar fue corroborada más tarde por Terry el hijo del señor Wilkins hay una segunda parte del diálogo lo escuchamos ¿hay alguien más contigo? sí todos mis perros mis 68 perros ¿por qué tienes 68 perros? para que me protejan ¿estás bromeando conmigo? lo siento no te entendí un crimen contra Dios ¿un crimen contra Dios? entonces lo que dices es que no podemos intentar deshacernos de ti porque serías un crimen contra Dios sí grabación del demonio del caso de los esposos Warren terrible esos sonidos salían de la garganta de una nena de 11 años que se llamaba Janet y que tenía una hermana que se llamaba Margaret eran las dos hijas de la mujer que vivía en esa casa que fueron entrevistadas recientemente sobre sus experiencias hace tantos años hoy estas dos hermanas dicen Margaret la más grande todos estábamos en un estado terrible muy asustados cansados y todo empeoró a medida que pasaba el tiempo Janet la chiquita de la que salía esta voz terrible horrorosa que escuchábamos que dice hoy dice hoy fui utilizada y abusada hubo levitación hubo voces y luego la cortina que envolvió alrededor de mi cuello que fue muy peligroso e hizo que me diera cuenta que eso podía matarme la pregunta la pregunta que se hace en los científicos es realmente era un postergeist esto que sucedió en esa casa bueno se trató de un verdadero fenómeno de lo paranormal o podrían haber sido más bien travesuras humanas siempre hubo un manto de sospechas sobre la niña de 11 años que esto quede claro hay quienes no creen en la historia del fantasma y dicen que fueron víctimas del engaño de una niña de 11 años y de una madre que vio venir la facturación de ser el caso más conocido en Inglaterra hubo muchos que pensaron que la familia lo inventó todo usando trucos básicos de magia para conseguir una casa nueva y mejor ¿por qué? porque en un momento intervino el Estado también ojo con eso entonces ellos pedían mudarse pero como no tenían recursos quizás podrían conseguir una mejor casa de la mano del Estado pero aunque la señora Hodgson era madre soltera con cuatro hijos una periodista Rosalind Morris niega esta posible motivación y la periodista argumenta dice ella tenía una buena casa en lo que a ella respectaba y de hecho se quedó en ella fue donde murió en el año 2003 la conclusión la sacas vos como siempre en Twitter numeral trasnoche paranormal manda ¿qué opinas? están subiendo muchas fotos de este caso real están subiendo todas las fotos con el hashtag numeral trasnoche paranormal manda numeral trasnoche paranormal manda hoy la noche night es noche paranormal señoras y señores ahora sí llegó el momento especial para la historia central ya estoy listo o lista para la historia central retro numeral trasnoche paranormal manda ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral trasnoche paranormal manda todos en Twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral trasnoche paranormal manda Es retro, pero vale la pena escuchar Y si me permitís, nos tomamos 3 minutos, 32 segundos Que dura esta canción Y la historia central, retro, va a estar en el aire Es la historia de Tommy, el pibe al que le robaron el alma Tommy llegó a mis oídos un día Que mi compañero de trabajo vino preocupado Su habitual ánimo y chispa se habían esfumado de su cara Ahora, simplemente tenía cara de preocupación Chequeaba su teléfono a cada 5 minutos No aguanté más Le pregunté si estaba pasando algo de lo que quisiera hablar No lo veía bien Me invitó a fumar un cigarro, afuera del depósito Y me dijo Estoy mal Estoy preocupado Mi sobrino Tomás Tommy Está internado en el hospital Dejó de comer Tiene convulsiones y cuando está despierto Divaga todo el tiempo Alucina, ve y habla con personas que En la sala claramente no están Lo miré a los ojos Y le dije ¿Y qué pensás que puede ser? ¿Algo parecido a una enfermedad mental? ¿Algo que viene de otro lado? Yo sé que vos no crees o crees a media Pero Vos también estuviste metido En esos lugares donde el diablo o los demonios Se meten sin permiso en el cuerpo de los creyentes ¿Te acordás, no? No sé Tommy dejó de comer y lo están alimentando por sonda Cada cinco minutos sacude la cabeza y grita pidiendo ayuda Esto es todo lo que sabemos hasta que lo vea el neurólogo Me dijo José Y apagó el cigarrillo con el pie Segunda semana La segunda semana que Tommy estuvo internado en el hospital Se turnaban entre sus tíos Eran muchos Para cuidarlo Entre sus tíos Estaba mi compañero de trabajo José Que era el hermano de la madre de Tommy Y otro compañero más Lucas Que se estaba por casar con una de las tías de Tommy Otra hermana de José Dos personas que veían la misma realidad Pero que me la contaban de formas diferentes Pero coincidían En lo inexplicable Mi compañero José seguía con el ánimo por el piso Nunca sabía yo si era oportuno preguntar o no por el pequeño Tommy Pero desde que me mostraron esa foto del nene Escuálido Y con un color amarillento en su piel Como si esperara a que viniera la muerte Lo besara en la frente Para llevárselo lejos Muy lejos No pude evitar pensar en cómo le estaría pasando Todo lleno de cables que le monitoreaban el sistema Todo el mundo esperando a que se mejorara Aunque parecía un caso irreversible Sus costillitas Todos los días Se iban adhiriendo más y más a su piel Sus pómulos Se pronunciaban al mismo tiempo que sus convulsiones aumentaban Y eran cada vez más frecuentes Mirá Esto fue ayer Me dijo Lucas Cuando José se fue al baño Sacó su teléfono y me mostró un video Era perturbador En el video aparecía el nene sin remera Estaba acostado y sacudía la cabeza Y salía una baba blanca de la boca Estaba tan sobresaltado que no podían calmarlo La madre estaba al lado Paralizada Los médicos querían calmarlo Y el nene gritaba Se van a prender fuego Se van a prender fuego como yo Se van a prender fuego Y de golpe Y de golpe el lenguaje se iba Y empezaba a hacer sonidos guturales Parecidos a los de los zombies Lo tuvieron que dormir Y lo ataron a la cama De golpe Se despertaba Y se quedaba mirando al techo como si estuviera abstraído del mundo Y en su cara Se dibujaba una sonrisa horrible De esas sonrisas que no son naturales Y tampoco producto de la alegría De esas sonrisas que traen algo malo Le pedí a Lucas que me volviera a mostrar el video Justo en la parte en la que Tommy sonreía Puse pausa y le dije Chabón Esto no es natural Esto no es un nene Allá adentro hay algo más Lucas me dijo que pensaba lo mismo Pero que era imposible Toda la familia de Tommy Era cristiana Y estaban cubiertos bajo el manto sagrado de Dios Ningún ente Ni el diablo Ni nada Podía joderlos O al menos Eso pensaban Semana 3 Las convulsiones de Tommy Se habían transformado en manifestaciones Ahora le gritaba a toda la familia Que se iban a prender fuego Ahora él mismo levantaba temperatura afiebrada Y nadie entendía por qué Había momentos del día y momentos de la noche En los que parecía que otra persona Ocupaba su cuerpo y su cabeza Cuando oramos o hablamos de Dios Tommy se tapa los oídos Y grita ¡Cállense! ¡Cállense, carajo! Sus abuelos Por parte de la madre Están preocupados Y quieren dejar lo que se manifieste del todo Para poder entender Qué carajo estaba pasando Los médicos No saben qué tiene Debe ser algo espiritual Dijo uno de los médicos Por lo bajo José me contó algo más Que Tommy en medio de la madrugada Se arrancó el suero Y les gritó Se van a prender fuego 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 Te juro que cuando me lo contó Tuve miedo Después de ver ese video Me fue imposible no imaginarme Al pobre pibe Torturado por dentro Desde su interior Por eso Que había tomado su cuerpo Que le había robado su alma Esa noche soñé con él Soñé que me avisaban Que una amiga había muerto Y que tenía que reconocer el cuerpo Cuando el doctor de mi sueño Sacaba de la heladera un cuerpo En vez de estar mi amiga Estaba el cuerpo de un nene Todo chupado, amarillo Y un poco morado por el frío Que recibía su cadáver Para conservarse hasta el velorio Me desperté sobresaltado Le mandé un mensaje a mi compañero Y le dije Soñé con el pendejo Soñé con Tommy Estoy re cagado A los 10 minutos Recibí su respuesta Lo estamos cuidando con mi novia Recién se durmió Hoy pidió por favor Que le llevemos todos los juguetes Dijo que se quería despedir Hace dos años Cuando Tommy tenía seis Visitaba a sus abuelos paternos Cada dos semanas El régimen de visitas Que había impuesto el abogado Daba para eso y nada más El divorcio de sus padres Fue inevitable Y había que acatar Nuevas órdenes Tommy Siempre iba a los de sus abuelos A comer Después le preparaban gelatina Y a veces compraban helado Pero un día El postre no fue ni gelatina Ni helado El postre fue sacarle la ropa a Tommy Y dejarlo en calzones Lo habían hecho sentar En un fuentón de lata Y le dijeron que no se asustara Que la abuela lo quería mucho Y que le iban a hacer Un truco de magia Tommy cerró los ojos Mientras le caía un líquido en la cabeza Era un líquido caliente y rojo El nene Estaba recibiendo un baño de sangre Hace muchos años Hubo un incendio En la localidad De Pergamino Eso comentaban los vecinos No había nadie en la casa Cuando pasó Salvo Rubén Un nene de ocho años Al que los bomberos Se encontraron carbonizado Hasta los huesos Un esqueleto negro Abrazado al picaporte De la puerta Rubén Era el hijo de Doña Ramona Y Don Paco Un matrimonio de italianos Que se habían llenado de hijos A los que no habían aprendido a criar Paco trabajaba en un taller mecánico Ramona limpiaba una casa de familia El chiquito Rubén Era bastante travieso Y más de una vez Había generado mucho enojo en sus papás El día que lo dejaron encerrado en su casa Sin saber que un incendio iba a terminar con su vida Jamás sospecharon todo lo que iba a pasar Hace una semana No quiero ser pesado Pero quiero saber ¿Qué pasó con el pendejo? Le dije a Lucas Escucha Escucha esto Me dijo Estábamos con mi novia cuidando a Tommy Cuando de nuevo se empezó a manifestar Y gritaba que el fuego nos iba a quemar vivos Sufría Decía que se estaba quemando Que tenía fuego adentro del pecho Se miraba las palmas Y nos decía Tengo fuego Tengo fuego Tengo fuego en la cabeza Tengo fuego Parece que al nene Lo hicieron partícipe De un ritual de magia negra Por favor Esto tiene que quedar acá No se lo cuentes a nadie Incluso José Quiere que no se lo cuente a nadie ¿Te acordás lo que contó José? ¿De la abuela? ¿De la abuela por parte del padre? ¿De Tommy? La vieja loca que encerró a su hijo Porque se portaba mal ¿Te acordás que ese día Se le prendió fuego el rancho? Yo no paraba de asentir Estaba excitado Porque empezaba a atar cabos La vieja quedó loca después de eso Nunca superó la muerte de su hijo Rubén Incluso empezó a odiar sin razón Al papá de Tomás Que era el hermano más grande Hasta lo culpaba por la muerte del pibe Y la verdad es que pobre tipo No tenía nada que ver La muerte de Rubén fue una tragedia La salamandra que daba calor en la casa Se prendió fuego O por lo menos eso es lo que dicen Y de ahí el desastre La vieja nunca lo superó Todos decían en el pueblo Que era medio bruja Pero nadie se animaba a comentarlo en voz alta Decían que si uno hablaba mal de ella Seguramente esa noche Te pasaba algo La vieja nunca superó el tema Y siempre se sintió culpable Quiso tener otro pibe Pero ya estaba vieja Mi compañero me contó algo más Me dijo La noche que vos me mandaste el mensaje Tommy abrió los ojos En el medio de la madrugada Nos miró y nos dijo Tráiganme la valijita Te juro no entendíamos nada Llamamos a la madre Hola Escuchá acá Tommy está gritando Que quiere la valijita Quiere los juguetes también Veniste ya le dije Tommy pedía gritos Que no le quemen la valijita Mi valijita Mi valijita Decía Mientras lloraba Te juro no entendíamos Que carajo pasaba A las 5 de la mañana Cae la madre Y nos dice que nos vayamos A nuestras casas Que mañana nos iba a llamar Para explicarnos El otro día nos llamó Nos pidió que vayáramos a la casa Y que busquemos en el altillo La valijita marrón Era chiquita Nos dijo que hagamos tranquilos Porque cuando la encontremos No la abramos Y que la quememos Estuvimos 3 horas Buscando esa puta valija Cuando apareció Estaba super escondida Dudamos en abrirla De hecho no la abrimos La quemamos Hace unos días La historia de Tommy Tuvo este desenlace Donia Ramona La madre de Rubén El chico muerto En el incendio Y la abuela de Tommy Se sentía culpable Le había pedido Al mismo diablo Que quería volver A ver a su hijo Y la única forma Que encontró de hacerlo Fue bañando a su nieto En sangre de perros Refregando una foto De su hijo muerto Por todo el cuerpo De la criatura Y rezando Para que el espíritu Del pequeño Renaciera en el cuerpo De Tommy En la valija Que fue quemada Había fotos Muy feas de Rubén Las mismas Que le refregaron Al nene por la cara Ahora El padre de Tommy Se fue No dejó rastros Se supone Que está de viaje Los abuelos de Tommy Se volvieron a Italia No dieron la cara Con lo que pasó Tommy volvió a comer Y está bastante bien Lucas Mi compañero Me mostró un video En el que Tommy juega Y corre Jugando a la pelota Están todos felices Por el bienestar De la criatura Cuando me vuelve A mostrar el video Vi algo Y le dije Para Lucas Pone pausa acá Mira Pusimos pausa En el minuto 50 Tommy saludaba A la cámara Y se queda sonriendo Por siempre Sonriendo Con una sonrisa fea Que no es natural Como si el cuerpo Fuera compartido Con otra persona Como si esa sonrisa Falsa y antinatural No fuera la de él Me quedé shockeado Igual Le deseo lo mejor A Tommy Y a eso que sonríe Desde las entrañas Más profundas De su alma Mañana debuta El bonus paranormal Mitos y ficción Y mañana Porque ya hoy Nos quedamos sin tiempo Va a sonar El cuento adaptado De Sebastián Yapur Tengan un poco De paciencia Ya tenemos Un gran programa Para mañana Mañana hay Bonus paranormal Ficción y mitos Debuta esta sección Este programa especial De jueves Donde con la mística De la trasnoche paranormal Nos vamos a meter En el cine de terror En las series En los juegos En los mitos En las leyendas Todo lo que tiene que ver Con lo ficcionado De terror Pero que igual da miedo Y tiene historia Mañana entonces El cuento de Sebastián Yapur Un minuto más Y seguimos No te vayas Noche night Noche paranormal Después de cuatro años De éxito En las noches De la radiofonía Argentina Con trasnoche paranormal Héctor Rossi Y el obispo Manuel Acuña Llegan al teatro Vas a vivir Una experiencia única Y disfrutable Con los cinco sentidos Porque el fenómeno paranormal No es solamente Oscuridad Un encuentro lleno de magia Milagros Y asombro Sumergite en el mundo Sobrenatural Que nos rodea Vas a observarlo Analizarlo Y sobre todo Ser el protagonista Mirada Mística En teatro Martes 7 de agosto 19 horas Teatro La Comedia Rodríguez Peña 1062 Ciudad de Buenos Aires Localidades en venta A través de Plateanet Llamando al 52363000 Por la web www.plateanet.com O en la boletería Del teatro Mirada Mística El fenómeno De las noches de radio Ahora en teatro Como siempre Gracias a los amigos De Buenos Aires Sex Shop Que es un nuevo concepto En diversión para adultos Están en Florida 844 Local 19 En Ciudad de Buenos Aires Anotate el teléfono 4315 1469 4315 1469 El Whatsapp Es el 11 30 35 1197 11 30 35 1197 Te atienden De lunes a sábados De 10 a 20 horas No tengas vergüenza Este es un buen horario También para meterse En la página web www.buenosairessexshop.com.ar Hacen envíos Muy discretos A toda la Argentina Son un equipo joven Sin prejuicios Y dispuestos A asesorarte Para que logres Tu mejor experiencia En Buenos Aires Sex Shop Tu deseo Siempre se cumple No tenés idea Lo que podemos generar juntos Ediciones Artes Publicidades Spots Masterización en off Remixes aeróbicos Mezclas Buy set Tómate todo el tiempo Que necesites Acá estoy DJ Bab DJ Bab Consultas Al 3465 59 65 48 O vía email O vía email DJ Bab Arroba gmail Punto com Facebook DJ Bab Sessions Gracias 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 Paren con los bombos Paren con los bombos Que después hay que pagar asignación por hijo Bueno Si quieren un buen show Se los recomiendo www.maurelimitador.com.ar Te vas a matar de la risa Vas a ver Después de los días que no te avisé Clínica del alma del padre obispo Manuel Acuña Una experiencia de sanidad espiritual sin igual Todos los conocimientos adquiridos y practicados por el gran exorcista Son aplicados a la sanidad energética y espiritual en todas las dimensiones Aire, agua, fuego, tierra y éter La experiencia y testimonios de cientos que han cambiado su vida avalan internacionalmente Al más importante exorcista de América Latina Clínica del alma Su puerta abierta a una nueva etapa de su vida y la de su familia Reservas 47 59 90 67 O 47 50 32 69 De lunes a viernes de 15 a 19 horas Ya salió Ser Locutor Un libro pensado para estudiantes de locución Locutores, aspirantes a la carrera Y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio Ser Locutor De Héctor Rossi Pedilo por correo electrónico Serlocutor arroba gmail.com Envíos a todo el país Serlocutor arroba gmail.com Serlocutor arroba gmail.com Esta noche no se duerme La noche night es Noche paranormal Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña Noche paranormal Noche night Buenas noches Soy Ulises De acá, de El Thompson Los felicito por la radio Y bueno, sí, historias hay muchas Como la que creo que le mandé un whatsapp Acá estando hace 3, 4 años atrás más o menos Estaba trabajando Yo hace 14 años trabajo de remisa acá en El Thompson Y sobre Avellaneda, la guardia vieja Estaba con un vagabundo, escuchando en la radio Y justo se entra una sombra al auto Una sombra negra que no sabía lo que era Y le pregunté a mi compañero Le digo, che, vos viste lo que vi yo Me dice, sí, la sombra esa negra Sí, fíjate que subió al primer piso En donde están ya los últimos que se van Se mete ahí Y cuando me asomo al primer piso Veo que la sombra se metió en el primer piso Digo, pero qué, se viene a buscar Y sí, viene a buscar un muerto dos veces por semana Al Thompson, acá en San Martín Ah, bueno, me bajé Y me fui a decirle al de seguridad Le digo, che, anda, fíjate que en primer piso Se está muriendo alguien Y se rió de mí Y bueno, se fue a fijar Y sonó la alarma de la chicharra Y cuando fue a mirar Sí, había fallecido un hombre Me dijo, ¿cómo sabías? No, si te cuento no me lo vas a creer Le dije, bueno, buenas noches Como siempre, gracias A cada uno de ustedes Por, entre otras cosas Una vez más Ponernos en el top Muy bien, muy bien De las tendencias más vistas de la Argentina Numeral tras noche paranormal manda Numeral tras noche paranormal manda Una vez más Trending topic nacional Muy bien, muy bien Vamos por más Sí, señor, vamos por más Gracias a todos por los testimonios de la historia Para cerrar el programa Nos tuiteamos y retuiteamos entre todos Numeral tras noche paranormal manda Numeral tras noche paranormal manda Quedan muy pocas entradas Para que nos vean el 7 de agosto En la comedia Con todo Así que sacá tu entrada ahora En Platea Net Anotate el teléfono 5236-3000 5236-3000 Sacá tu entrada para el 7 de agosto Para ver Mirada Mística en teatro O ya sacá la entrada para el 4 de septiembre Eso te iba a decir Septiembre también tendrá su Mirada Mística Sí, señor, en teatro La trasnoche en el teatro Y ahora es el momento De ponerle un punto final A esta historia Con la bendición De Manuel Acuña En un día tan tremendo Tan fuerte Tan lindo Héctor May Vamos a invocar a San Miguel Arcángel El exorcista invisible Para que nos traiga bendición del cielo San Miguel Arcángel Con tu espada Defiéndenos Bajo tus alas Escóndenos Y haznos invisibles Delante del mal Y que la bendición de Dios Todopoderoso Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Sus intenciones Sus seres queridos Y permanezca Para siempre En el nombre de Jesús Amén y Amén Abrazo de luz para todos Abrazo de luz para vos, Manuel Gracias por estar con nosotros Muchas gracias Héctor Muchas gracias May Y a todos ustedes Que esperamos verlos en el teatro Vamos con todo Vamos con todo Che, la gente La última te hago la pregunta La gente me pregunta Muchos en redes En Instagram Estoy subiendo las preguntitas De Instagram Viste que podés hacer una pregunta A la gente Y te hacen cientos de preguntas En arroba Héctor Locutor OK Y me preguntan Che, ¿se van a quedar Para sacarse fotos con nosotros? Lo respondés vos Sí Sí con eco Sí señor Ahí vamos a estar Sí con eco Miren, vamos a decir la verdad Ese día Es martes Tenemos todo pensado Para incluso Que el programa En todo caso Lo arranque Taza Y nosotros Si nos tenemos que demorar Un ratito en el teatro Sacándonos fotos Charlando con ustedes Lo vamos a hacer Ahí vamos a estar Ambos dos Héctor, Rossi y yo Fotos con ustedes Y va a estar tu libro también Sí, sí, sí Para aquellos que están pidiendo El libro de ser locutor También va a estar ahí La posibilidad de comprarlo Para que Héctor se los firme Y va a haber elementos Y va a haber elementos De nuestra santería exorcística Todas esas cosas Así que va a haber sorpresas Sorpresas Sí señor Gracias a todos por estar Manuel El próximo lunes Volvemos con Trasnoche Paranormal Estoy encantado Y agradecido Héctor Que Dios te bendiga A vos también Bendiga todo lo que estás haciendo Bendiga a los que te bendicen Abra todos los caminos Igual que sos un ser de luz Lo igual atrae Lo igual Mucha luz para vos Para May Para tu hogar Para todo lo que anhelás Y a ustedes Lo mismo Lo mismo con eco Sí señor Gracias